Shalom, shalom, cosas que suceden en vivo, así es que bueno, damos gracias al Eterno por la oportunidad de estudiar su bendita palabra, los dichos de su boca y que el Eterno nos ayude a entender que él bendiga este momento la exposición de su bendita, de su santa palabra y bueno, nosotros comenzamos entonces en este momento con la enseñanza de esta semana. Así es que tenemos dos parashah, tenemos dos parashah en este día y la parashah, el nombre de las dos parashah de hoy, ahí las tenemos en la pantalla, Ajereimot que es, perdón, Ajereimot y también la parashah Kedoshim, son las dos parashah, las dos porciones que estamos estudiando en este hermoso día de Shabbat. Y este, usted deme nada más un segundito por favor, porque ahorita que ya estamos en vivo, pues nos gusta compartir con los hermanos este, la exposición de la palabra de nuestro rey. Ok, entonces Ajereimot quiere decir después de la muerte y Kedoshim quiere decir lo que usted y yo conocemos como santos, que en realidad quiere decir separados. Así es de que esas son las porciones que con la ayuda del eterno estaremos estudiando el día de hoy y pues aquí tenemos este, las porciones bíblicas de estas dos parashah. De Ajereimot, la porción de la Torah está en Levíticos 16 al 18, la Haftarah está en el libro de Amos capítulo 9 y el Bril Hadashah está en Hebreos capítulo 9 del 11 al 28. Y la parashah. Y la parashah, la porción de la Torah está en Levíticos capítulo 19 al 20, la porción de la Haftarah está en Ezequiel capítulo 20, versículos del 2 al 20 y también el capítulo 22, versículos del 1 al 19. Y el Bril Hadashah está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Así es que ahí están las porciones de las dos parashah de esta semana. Damos gracias al Padre por todos los que se conectan a estudiar con nosotros, estamos aprendiendo juntos. Así es que vamos a leer el resumen de las dos parashah de hoy. Y lo agarramos de la página de Habat en Español. Y esto es el resumen de lo que hoy estaremos estudiando. Una vez más, hermanos, a ver, voy a irme un poquito arriba, solamente porque me gusta y cada vez que me acuerdo y tengo que acordarme siempre darle gracias al Eterno por las páginas que encuentro en el Internet. Porque de ahí yo agarro bastante información, fotos, sobre todo fotos, no son hechas por nosotros en lo que es la enseñanza de Shabbat. Hay algunas fotos que son hechas por nosotros, pero no somos mi esposo y yo, sino nuestra hermana Liz, nuestro hermano Luis, que se han encargado de poner fotos hermosas. Pero me gusta siempre dar el crédito, verdad, si lo agarro de Shabbat, si agarro fotos del Internet diciendo que, por ejemplo, en esta parashah, el resumen viene de Shabbat en Español y las fotos vienen del Internet. Así es que, bueno, vamos entonces a ver el resumen de las dos parashah de hoy. Dice así, Otra de las características del día de expiación o Yom Kippur es el azar echado sobre dos carneros para determinar cuál debe de ser ofrendado a Dios y cuál debe de ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. La parashah Ahareimot también advierte sobre ofrendar, traernos corbanot, ofrendas, animales, vegetales, en cualquier otro lugar, excepto el santo templo. Prohíbe el consumo de la sangre y detalla las leyes de relaciones prohibidas, prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. Entonces, estos son varios de los temas que tenemos en esta parashah de hoy. La sección de Kedoshim comienza con la frase, Será santo porque yo, Dios, vuestro Señor, soy santo. Esto es seguido por docenas de bisbot, o sea, mandamientos, mandatos, ordenanzas divinas, a través de los cuales ellos ahí en su página ponen el judío. Yo lo edité, obviamente, poniendo el israelita, porque somos todos el judío y todos los de las naciones que hemos venido a la Torah, a través de los cuales el israelita se santifica a sí mismo y se relaciona con la santidad de Dios. Fíjese que dice, me encanta como lo pone Jabat, porque dice que los mismos, o sea, los mandamientos, los mandatos divinos, le llaman ellos, dice que son docenas de ordenanzas que el Eterno le da a Israel para que Israel se santifique a sí mismo y eso nos da la entrada a la relación de santidad con un Dios que nos tolera el pecado. Entre todos los bisbots que hoy vamos a estar estudiando está la prohibición contra la idolatría, está la mitzvah de la caridad, el principio de igualdad frente a la ley, o sea, la Torah, no, perdón, el principio de igualdad frente a la ley, no la Torah, la ley en sí del gobierno. También nos habla de Shabbat, ¿cómo habla el Eterno del Shabbat, del séptimo día? Increíble. Habla también de la moralidad sexual, habla de cómo nos da mandamientos para la honestidad en los negocios, nos habla también de honor y temor a los padres y la importancia de la vida. También en Kedoshim se encuentra la frase que el gran rabí Akiva enseñó, que se trata de un principio cardinal de la fe judía, que ahí también yo, verdad, es un dicho judío, sobre el cual Gilel dijo, esta es toda la Torah, el resto es comentario, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que aquí quiere decir es que el judío tiene por costumbre, ellos dicen, ¿qué es la Torah? Amar a Dios y amar al prójimo. Todo lo demás es un comentario. ¿Por qué? Porque los 613 mandamientos ordenados, establecidos por Dios, nos llevan unos de esos mandamientos, hablan de amar a Dios y otro grupo de esos mandamientos, a amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Entonces me encanta esa frase del rabino Akiva que dijo, ama a Dios, ama a tu prójimo, esto es toda la Torah y todo lo demás es un comentario nada más. Espero que hayamos entendido ese concepto. Vamos entonces a comenzar aquí en Levítico capítulo 16, comenzando en el versículo 1, ¿ok? Entonces vamos a leer juntos. Habló el eterno Moshe después de la muerte, se lo pongo en azul porque usted recuerda, y se lo puse en hebreo, en azulito está en hebreo y en español, a Jareimot, después de la muerte, como un recordatorio que los nombres de las parashot que leemos cada semana, típicamente el nombre de la parashah es porque son las primeras palabras del primer versículo con el que empezamos a estudiar en este caso, después de la muerte, a Jareimot. Habló Donay a Moshe a Jareimot después de la muerte, de los dos hijos de Aarón. Recordamos que tristemente la semana pasada estudiamos sobre la muerte de los dos hijos de Aarón porque entraron a llevar el fuego extraño, algo que no había sido ordenado, lo llevan y mueren. Dice, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno dijo a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Vamos a, ok, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, después de hacer el mikveh, de ir a la mikvah, de descender al agua, de sumergerse, dice que se va a poner esas vestimentas, pero no sin antes haber hecho mikveh. Dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Entonces, a Jareimot, la parasha Jareimot, después de la muerte, habla de lo que es el día de Yom Kippur o el día de la expiación o el día del perdón. Son los nombres que nosotros lo conocemos. Y es inmediatamente toda esta ordenanza después de que los dos hijos de Aarón mueren. Y entonces aquí es donde vemos que muchos de nosotros que de verdad estudiamos el tabernáculo años atrás, en otro contexto. Pero aquí vemos entonces que es donde el padre le dice al sumo sacerdote, en este caso era Aarón el primer sumo sacerdote, que no podía entrar al lugar santísimo excepto una vez al año a donde estaba el arca. Solamente una vez al año y que si entraba después de ese velo, de esa cortina al lugar santísimo, en otro día que no fuera Yom Kippur, pues le dijo, te vas a morir, ¿verdad? Y le da especificaciones incluso de su ropa. Mira, hermanos, por eso nosotros nos vestimos nuestras mejores prendas. Si la gente no tiene, no tiene, ¿verdad? Pero cuando uno de verdad tiene, siempre hago énfasis, una vestimenta digna en el Shabbat, uno se viste sus mejores prendas el séptimo día, porque es como entrar, recordemos, el espacio sagrado. Es como entrar al templo, ¿ok? Entonces, si a Dios no le importara la vestimenta, ¿para qué ordenó ese tipo de vestimenta al sumo sacerdote? Así es de que ahí vemos que le habla hasta de los calzoncillos. Imagínense cuánto el Eterno tiene cuidado de cómo nos vestimos, que hasta sus calzoncillos le dio instrucciones de cómo sería, pero le dice primero, si te vas a poner toda esta ropa, cuando vas a entrar a mi presencia, pero primero vas a hacer Nicbé. Y entonces sigue el mandamiento en el versículo 29, porque no podemos leer todo el capítulo por cosa de tiempo, pero ustedes, algunos ya lo leyeron, otros lo pueden leer. Entonces, aquí vamos a ver un mandamiento también muy importante que aplica para nosotros. Versículo 29, seguimos en el capítulo 16 de Vayikra, Levítico 16, Vayikra 16, versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Qué es un estatuto perpetuo? Para siempre. Siempre me gusta hacer el énfasis y recordar que si el Eterno, si el Santo de Israel hubiera querido que todo esto se suspendiera después de Yeshua, Dios que es perfecto en todos sus caminos, que habla lo que sus hijos necesitamos para obedecer, Dios mismo hubiera dicho, pero después de Yeshua, ya no quiero que celebre mis fiestas. Pero el Eterno nunca, 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 nunca ha cancelado su palabra. Entonces dice, esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo? Tishri, es el calendario bíblico, no el gregoriano. A los diez días del mes, apliquiréis vuestras almas, ayuno, y ninguna obraréis, ni el natural, ni el extranjero, que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Vamos a quedarnos ahí, siempre le pido por favor, no se adelante a leer, quedémonos todos juntos en lo que estamos entendiendo. Entonces, vemos que el estatuto perpetuo en el mes séptimo, que es Tishri, el día diez de Tishri, hay que hacer ayuno, no se trabaja, por eso se pide con anterioridad ese día, para poder ser el día, se le llama el día más santo de todo el año, de todas las fiestas del Eterno. Y dice que esta orden es tanto para el natural como el extranjero. ¿Quién es el natural? El israelita nacido en Israel, o el judío nacido en Israel, o judío nacido en las naciones que saben que son judíos, o como nosotros, que no somos judíos, o por lo menos no sabemos si lo somos yo, no sé si soy, o no lo soy, solo el Eterno sabrá. Pero a través de Yeshua venimos a ser parte del pueblo de Israel, injertados en el olivo, somos extranjeros, morando con la Torah como guía de nuestra vida. Entonces dice que este estatuto perpetuo del diez de Tishri, el séptimo mes, de hacer ayuno, de no trabajar, es para el israelita que sabe que trae su descendencia, ¿verdad? Y para los que somos adoptados a través del sacrificio de Yeshua. ¿Por qué? Porque dice que ese día se celebra el día que se hace la expiación, ¿verdad? Por nosotros, y que ese es el día que se celebra que seremos limpios, aleluya, de todos nuestros pecados. Bendito sea Yeshua, porque a través de su sacrificio, nosotros somos limpios de todo pecado. Inmediatamente en el versículo 31, mire, yo me hago una pregunta. ¿Por qué al Eterno le gusta repetir tanto? Con razón que nuestros hermanos judíos nos dejan por herencia estudiar la Torah todos los años. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y es que, pues como es el Padre, son los hijos. Tenemos un Padre, el Santo de Israel, que repite y repite y repite. Yo, con todo respeto, digo, mi papá parece grabador, repitiendo. ¿Será porque nosotros somos de dura servicio y nos cuesta entender? Y bueno, y como tal padre está la tía, entonces nos toca repetir a nosotros también. Bien, y dice el versículo 31, que el día de reposo, será un día de reposo, recordándolos que, que Shabbat no solamente es el séptimo día de la semana. Que si bien cada séptimo día es Shabbat, o sea, reposo, también a cada fiesta de él le llama el día de reposo o Shabbat. En este caso, dice, día de reposo, Shabbat es para ustedes y van a afligir su alma, van a hacer ayuno, es estatuto perpetuo, o sea, Yom Kippur, estatuto perpetuo, día de Shabbat. Dice, hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, que son las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, por el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes, y por todo el pueblo, por toda la congregación. Que eso es lo que hizo Yeshua. Todo eso que dice que iba a ser el sumo sacerdote, la expiación, fue lo que hizo Yeshua. Y dice el versículo 34, y esto tendréis como estatuto perpetuo. Lo vuelve a decir. Miren, lo dice en el versículo 29, lo dice en el versículo 30, y lo dice en el versículo 34, estatuto perpetuo. El padre, que todos lo saben, sabía que nos iban a robar. Nos iban a robar la bendición de saber su palabra tal cual él la dijo con su boca a Moisés. Moisés la escribió, pero el Eterno se lo dijo todo a Moisés. Y él, sabiendo que nos iban a quitar esta herencia de la Torah, nos repite, y nos repite, y nos repite, y nos repite. Para que todo lo que nos engañaron, no por maldad, sino porque ya el padre sabía por qué le iba a permitir, que todo lo que nos robaron, que no sabíamos en el tiempo de la restauración, de todas las cosas que soy, pudiéramos nosotros estudiar y comprender estatuto perpetuo. Las fiestas del Eterno, los Moadim, estatuto perpetuo. El Shabbat, el séptimo día, el día de reposo, el único día bendito por él, estatuto perpetuo. Las comidas, lo que podemos comer, lo que no podemos comer, estatuto perpetuo. La boca de Dios lo dijo, y no hay ser humano que pueda quitar lo que la boca del Eterno dijo, estatuto perpetuo. Entonces, este es un llamado para todas las personas que están ahí afuera, que como nosotros, antes pensábamos que todo esto estaba abolido. Es un llamado que el padre está haciendo a todos sus hijos para salir de toda mentira, para salir de toda confusión. Y dice él, esto es estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año. O sea, Yom Kippur se sigue celebrando una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Adonai lo mandó. Entonces, hermanos, esta es una celebración que es una vez al año, donde recordamos. No podemos hacer nosotros este sacrificio. Primero era solo el sumo sacerdote. Segundo, esto solo se puede hacer en Israel, específicamente en Jerusalén, y más específicamente en el templo. Como no hay templo, entonces estas cosas no se pueden hacer. Entonces, muchas veces decimos, es que Yeshua ya murió. Sí es cierto. Pero también, muchas cosas referentes al templo se podrían hacer si hubiera templo, aunque Yeshua murió y resucitó. Y eso lo hemos estado viendo en parashas anteriores, donde después de la muerte y resurrección de Yeshua, bueno, empezando con Yeshua, iban al templo a hacer sus corbanos, sus ofrendas, sus sacrificios. Y después de la muerte de Yeshua, Pablo y los demás apóstoles lo siguen haciendo. Porque es estatuto perpetuo. Seguimos adelante. Quiero que, algo que el Padre ponía en mi corazón. Fíjense que aquí en Levítico 16, dice que esta ordenanza es para Aarón. Ahí se lo tengo en rojo. Día a Aarón, tu hermano. O sea, es para el sumo sacerdote. Todo lo que él tenía que hacer en el día de Yom Kippur. Entonces, haciendo esto, el Padre, yo creo que el Padre puso en mi corazón que leyéramos como un recordatorio Efesios 2. Y yo le dije, ok, Padre, voy a aparecer otra vez como grabadora. Pero mira, hermanos, compartamos estas enseñanzas. Hay pueblo allá afuera que necesita aprender o ser recordado. Nosotros, Baruch Hashem, Efesios 2, creo que en Arca de Adonai ya lo tenemos claro, la gran mayoría. Pero así lo sentía. Así es que, vamos a ver, ¿por qué? Porque necesitamos entender nuestra identidad. Mira, hermanos, énfasis en nuestra identidad. Si usted se sigue llamando cristiano, católico, evangélico, si usted sigue llamándose gentil, o de las naciones, o gentil es una palabra muy famosa entre nosotros. Mire, el Padre quiere que aprendamos de una vez para siempre cuál es nuestra identidad. Porque mientras tengamos ese problema de identidad, amados hermanos, vamos a estar trabados. Trabados y no vamos a poder caminar en la plenitud que el Padre tiene para nosotros como sus hijos. Entonces, vamos a leer juntos Efesios capítulo 2. ¿Por qué? Este capítulo que acabamos de leer de Levítico 16, eran ordenanzas, sobre todo para que Arón le enseñara al pueblo. Pero todos los demás capítulos y muchos en la Torá, usted va a ver que dice, diga a los hijos de Israel, diga a los hijos de Israel, diga a los hijos de Israel. Entonces, si usted todavía no ha entendido su identidad, que usted es un israelita injertado en el olivo, ¿quién es el olivo Israel? Esto va a ayudarnos. Y en el nombre de Yeshua, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, porque Dios quiere, como nuestro papá que es él, que sus hijos tengamos certeza de nuestra identidad. Y que cada vez que leemos en la Biblia, dile a los hijos de Israel, usted diga, eso es para mí. Vamos a ver Efesios 2. Dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y en pecados. Bendito sea él. En los cuales anduviste en otro tiempo. Quiero que denote el pasado. Dice, Él les dio vida a quién? Yeshua. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos. Todos en pecados y en delitos. Dice, En el pecados y delitos en el cual andábamos pasado en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo. Uf, uf. Yendo a la iglesia el domingo. Celebrando fiestas no bíblicas. Ok? Ok. Comiendo cualquier porquería que nos ponían por encima. Y llamándole comida a cosas que Dios dice no es comida. Ok. Dice, En los cuales anduvieron en otro tiempo, tiempo pasado. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el culpable? Nuestro enemigo. Hazatán. Dice que todo eso lo hacíamos conforme. Nos iba llevando el príncipe de este mundo. Dice, El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos. En el nombre de Yeshua usted diga, Padre, Háblame, Enseñame que tu espíritu santo me aclare aquí en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Dígaselo. Yo necesito entender o necesito, mejor dicho, obedecer tu palabra. Entonces aquí claramente habla que ese espíritu del príncipe de este mundo, Dice, Es el que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? ¿Desobediencia a quién? Desobediencia a la Torah. Desobediencia al Dios de Israel. Entre los cuales, También todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne, Y la voluntad de los pensamientos, Y éramos pasados. Diga, Yo era. Por naturaleza, Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, Dios, Que es rico en rajem, En rajamim, En misericordia, Por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, Nos dio vida, Aleluya, Juntamente con el Mesías. Juntamente con el Mesías. Y allí, Hermanos, Es donde dice, Por gracia, Soy salvos. ¿Por qué? Por gracia. Porque merecíamos la muerte. Porque estábamos en pecado. Haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Viviendo como hijos de desobediencia. Pero Dios, El santo de Israel, El Elohim, Madonai, Hashem, Que es rico en misericordia, Por su gran amor con que nos amó, Cuando estábamos muertos, En pecados, Nos dio vida junto con el Mesías, Y eso es la gracia. Eso es la gracia. No dice que la gracia cancela la ley. Dice, Y juntamente con él. ¿Con quién? Con Yeshua. Nos resucitó. Estábamos muertos en pecados. Venimos a Yeshua. Ahora somos resucitados a una nueva vida. Y asimismo, Nos hizo sentar en lugares celestiales, Con Yeshua, Hermanos, Oh grandezas de la misericordia de Dios, Que ahora nos podemos sentar con Yeshua. Cuando lo que merecíamos era muerte. Dice, Para mostrar en los siglos venideros, Las abundantes riquezas de su gracia, Que es gracia, Que mereciendo la muerte, Nos da la oportunidad de la vida eterna. De su gracia en su bondad, Para con nosotros, En Yeshua Hamashia. Porque por gracia, Por gracia, Sois salvos, Por medio de la fe, Pero que es fe, Emuná, Y que es emuná en hebreo, Emuná dice, Mientras obedezco, Confío, ¿Obedezco que? La Torah, Confío en que? En sus promesas, Por gracia, Sois salvos, Por medio de la emuná, Y esto no de vosotros, Es un regalo de Dios, No por obras, Para que nadie se gloríe, En otras palabras, ¿Qué hizo usted para merecer la salvación? ¿Qué hice yo para merecer la salvación? Nada, Dice la palabra, Que aún nuestras mejores obras, Son como trapos de inmundicia, Delante del Padre, O sea que no merecíamos esta salvación, Por eso, Por gracia, Somos salvos, ¿Ok? Y entonces, El Padre no dijo, Para que Yeshua muera por ti, Tú tienes que cambiar, No, Él dijo, Estás muerto en pecados, Pero por amor voy a mandar a Yeshua, Él muere, Y después de tener esa gracia de vida eterna, Tú pasas a ser mi hijo, Yo tu padre, Y ahora tienes la responsabilidad, De obedecer, Todos mis estatutos y mandamientos, Mira hermanos, Esto se compara, Como nosotros que vivimos en Estados Unidos, Yo soy nacida hondureña, Soy ciudadana americana, Gracias al Padre, Pero escúcheme, Ahora como ciudadana americana, Yo tengo que obedecer las leyes de Estados Unidos, Por gracia, El gobierno de Estados Unidos, Nos da la ciudadanía a algunas personas, Eso es gracia, No la merecemos, No podemos obligar al gobierno, A que nos dé ciudadanía, Pero una vez que ya somos por esa gracia, Ciudadanos de Estados Unidos, Tenemos la responsabilidad, De obedecer las leyes, De este país, Vaya usted, Ya solo porque es ciudadano americano, A quebrantar las leyes de este país, ¿Qué pasa? En algunos casos, O cárcel, En otros, Nos quita la ciudadanía, Y calabaza, Calabaza, Cada quien para su casa, Regresese para su país, Bueno, Aquí es lo mismo, Y eso es lo que nos ha traído, Una confusión, Entonces dice, Porque somos hechuras suyas, Creados en Yeshua, Para buenas obras, Aquí está, O sea, Que si hay que tener buenas obras, Versículo 10, Efesios 2.10, Somos hechuras suyas, Creados en Yeshua Hamashia, Para buenas obras, Ah, Entonces, Si son importantes las obras, Después de la salvación, Que viene por gracia, Y cuáles en esas obras, El mismo versículo 10, Nos da la respuesta, Dice, Para buenas obras, ¿Cuáles obras? Obras, Las cuales Dios, Preparó de antemano, Para que anduviésemos en ellas, Oh Dios bendito, O sea, Que en el mismo contexto, Donde se nos dice, Que por gracia, Somos salvos, Y que no es por obras, Allí mismo, Inmediatamente, El Padre nos habla de obras, ¿Y qué obras? ¿Y qué obras? De las que Dios preparó de antemano, ¿Para qué las preparó Dios? Para que anduviésemos en ellas, Las obras son las acciones en obediencia a la Torah, Bendito sea Él que nos abre el entendimiento para estas cosas, Dice, Por tanto, Versículo 11, Acordaos de que en otro tiempo, En otro tiempo pasado, Diga, Ese es tiempo pasado, En otro tiempo, Vosotros los gentiles, Hay gente que todavía se deleita, Y no le molesta que le digan gentil, Tenemos que entender hermanos, Que es gentil, Goyim, En hebreo, Quiere decir de las naciones, Los gentiles, En cuanto a la carne, En otras palabras, Yo era gentil, Yo nací en Honduras, Soy ciudadana de Estados Unidos, Pero yo ya no pertenezco espiritualmente, Yo no pertenezco ni a Honduras, El cielo lo prohíba, Ni a Estados Unidos, El cielo lo prohíba, Mi ciudadanía, Es la ciudadanía israelita, A través de Yeshua, Acuérdense que ustedes en otro tiempo, Los gentiles, En cuanto a la carne, Eran llamados sin circuncisión, Por la llamada circuncisión, O sea, Los judíos, Obviamente decían, Son gentiles, ¿Qué es gentiles? Goyim, ¿Qué es Goyim? De las naciones, Porque, Toda la Biblia, Hermanos, Habla de que el Dios de Israel, Trae salvación, Para todas las naciones, Es cierto, Pero una vez que nos hace salvos, Sin importar de qué país venimos, Somos trasladados, A un país, Israel, Y por eso, Toda la Biblia, Las promesas, Las bendiciones, Y las responsabilidades, Solo habla un pueblo, No dice, Para los hondureños, Para los americanos, Los cristianos, Los católicos, No, Dice, Israel, Entonces, Dice de que, En otro tiempo, En cuanto a la carne, Éramos gentiles, Ok, Versículo 12, En aquel tiempo, Diga, Tiempo pasado, Dice, Estaban sin el Mesías, O sea, Que una vez que venimos al Mesías, Pues con razón, Pues, Dice, ¿Cómo dice aquel versículo? Porque cuando vengo a Cristo, Todo el que viene a Cristo, Nueva criatura es, Las cosas viejas pasaron, Y aquí todas son hechas nuevas, Aquí está, Efesios 2, En aquel tiempo, Estaban sin el Mesías, Pero ahora con el Mesías, Todas las cosas son hechas nuevas, Antes, Sin el Mesías, Dice, Seguimos en el versículo 12, Estabas alejados, ¿De qué? De la ciudadanía de Israel, Hermanos, Versículo, Este capítulo es tan clave, Si usted todavía no lo entiende, Yo le voy a sugerir, Métase ayuno, Y oración, Hasta que es, Pero le penetre cada átomo, De su cuerpo, De lo físico, De lo espiritual, De lo emocional, Que penetre, Que hasta entender, Que su identidad, No es gentil, Era, Y que la salvación, Es para todos los gentiles, A través de Yeshua, Pero una vez, Que venimos a Yeshua, Dejamos de ser gentiles, Y venimos a ser ahora, Ciudadanos israelitas, Entonces vamos a leer el 12, Una vez más, En aquel tiempo pasado, Estaban sin el Mesías, Alejados, De la ciudadanía, De Israel, Ajenos a los pactos, De la promesa, Sin esperanza, Sin Dios, En el mundo, Pero ahora, Tiempo presente, Aleluya, Dígalo usted, En su casa, Pero ahora, En Yeshua, Haga el versículo 13, Haga lo suyo, Yo, Que en otro tiempo, Estaba lejos, Ahora yo soy, Acercado, Por la sangre, De Yeshua, El Mesías, Aleluya, Acercado a que, A la ciudadanía, De Israel, A la ciudadanía, De Israel, Esto es el capítulo 2, Porque él es, Nuestra paz, Quien, Yeshua, Que de ambos pueblos, ¿Cuál? El Israel natural, Y todas las naciones, Los extranjeros, Los bohim, Los gentiles, De ambos, Hizo uno, ¿Y cómo se llama ese uno? Israel, Aleluya, Derribando la pared intermedia, De separación, Aboliendo en su carne, Yeshua en su carne, Abolió las enemistades, Que antes solo era, Para las doce tribus, ¿Verdad? Y no había nada, Para las naciones, Pero ahora el Padre, Nos trajo, A todas las naciones, A la oportunidad, De ser injertados, Con esas doce tribus, Dice, Aboliendo en su carne, Las enemistades, La ley, De los mandamientos, Expresados, En ordenanzas, Para crear, En sí mismo, De los dos, Un solo, Y nuevo hombre, Haciendo la paz, Hermanos, Porque antes, Los de las naciones, Usted lea el libro de Josué, ¿Qué hacía Josué con los gentiles? Los de las naciones, Los hititas, Los febuceos, Los amorreos, Pues no había lugar, Para ellos, O nos unimos a Israel, Esa es la ley, Esa es la ley, Pero esa ley, Que le quita la vida, A las naciones, Tiene una oportunidad, En Yeshua, De venir, A tener vida, Y ser parte de Israel, Dice, Haciendo la paz, Versículo 16, Y mediante la cruz, Reconciliar con Dios, A ambos, En un solo cuerpo, ¿Cómo se llama ese cuerpo? Israel, Hermanos, Miren, La Biblia, Como dice nuestro amor, Enrico, La Biblia, Hermanos, No es un libro, De teología, La Biblia, No es un libro, De religión, Ni de teología, ¿Sabe qué es la Torah? Es la constitución, De los ciudadanos israelitas, Se lo voy a repetir, La Torah, Es la constitución legal, Del país, De Israel, Todo Israel, El natural, Y el adoptado, El extranjero, Adoptado, Y somos un solo cuerpo, Matando, Matando en ella, Las enemistades, Y vino, Quien, Yeshua, Y anunció, Las buenas nuevas, De shalom, A vosotros, Que estabais lejos, Y a los que estaban cerca, Doce apóstoles, Doce apóstoles, Estaban cerca, Judíos, Pedro, Juan, Todos ellos, Y después, Pablo, Judíos, Cerca, Lejos, Usted y yo, De las naciones, Dice, Pero por medio de él, Los unos y los otros, Dice, A los que trajo las buenas nuevas de paz, A los que estaban lejos y cerca, Por medio de él, De Yeshua, Los unos y los otros, Tenemos entrada, Por un mismo ruah, A Abba, Por un mismo espíritu, Al padre, Así que, Ya no sois extranjero, Diga, Yo no soy extranjero, Dígalo las veces que lo tenga que decir, Yo no soy gentil, Yo no soy extranjero, No soy extranjera, No soy advenedizo, Diga, Ahora yo soy, Con ciudadano de los santos, ¿Quién? Israel, Miembros de la familia de Dios, ¿Quién es? Israel, Edificados, ¿Cómo? Sobre el fundamento, De los apóstoles, ¿Cuáles son los apóstoles? De Mateo hasta Apocalipsis, Profetas, Desde Moisés, El mejor profeta, Que hubo en la tierra, Después de Yeshua, Moisés, Entonces, Dice que estos ciudadanos, Es un solo cuerpo, Ciudadanos israelitas, ¿Cómo nos edificamos? En el fundamento, De la escritura, En toda la Biblia, Desde Génesis, Hasta Apocalipsis, No es desde Mateo, Hasta Apocalipsis, Es desde Génesis, Hasta Apocalipsis, Sobre el fundamento, De los apóstoles, Y profetas, Siendo la piedra, Siendo la piedra, Principal del ángulo, Yeshua mismo, En quien, Todo el edificio, Bien coordinado, Va creciendo, Para ser, Un, No muchos, Un templo santo, Para el Señor, En quien vosotros, También sois, Juntamente edificados, Para morada de Dios, En el espíritu, Entonces, Hermanos, Sin tardarme mucho tiempo, Si no, A usted, Entendido, Efesios 2, O si quizás, Usted es la primera vez, Que hoy esté escuchando esto, Vuelvalo a leer, Y vuélvalo a leer, Y vuélvalo a leer, Porque, Nuestra identidad, Es, Hijos de Israel, Y ahí, Ha habido, Una gran desconexión, Y quizás, Por eso, Nos enseñaron, Ah, No, Eso que dice Israel, Son para los judíos, La Biblia no dice, Para los judíos, Dice, Para el pueblo de Israel, Entonces, Vamos, Ya, Ya, Recordando, Efecios 2, Una vez, Que somos recordados, Que nuestra ciudadanía, Es la israelita, Que en Levítico 16, Leímos, Que decía, Moisés, Háblale a Aarón, El sumo sacerdote, Y que ahora, Somos recordados, Nuestra identidad, Vamos, Entonces, A aplicar, Lo que el eterno, Tiene para nosotros, Los ciudadanos, Ciudadanos israelitas, La palabra de él, En este día, Levítico 17, Bajikra, 17, Versículo 1, Habló el eterno a Moshe, Diciendo, Habla a Aarón, Y a sus hijos, Y aquí va, Y a todos los hijos, De Israel, O sea, Que todas las ordenanzas, Son para Aarón, Sacerdote, Sumo sacerdote, Sus hijos, Sacerdotes y levitas, Y todo Israel, Todo el pueblo, Y diles, Esto es lo que ha mandado, Yud, Hei, Ba, Hei, Pregunta, Si esto, Que estamos por leer, Y todo lo que hasta aquí, Hemos leído de Génesis, Éxodo, Y hasta ahorita, Levíticos 16, Y hasta hoy, El 17, Si esto es lo que Dios, Ha mandado, Dígame, Por favor, Tenemos que pensar, Tenemos que pensar, Si Dios ordenó, Que ser humano, Tiene la potestad, De autoridad, Para quitar, Lo que Dios, Dice, Lo que Dios, Estableció, Nadie, Entonces, Dios se arrepiente, Dios es mentiroso, Y Dios se arrepiente, No, Hasta, Teo, Golpean esas palabras, Pero es que tenemos que, Ponerlo aquí, Entenderlo aquí, Aquí, Y aquí, Mente, Corazón, O sea, Mente, Cerebro, Corazón, Alma, Tiene que entrar, Esta palabra, Hermanos, Esto es, Lo que ha, Mandado, Jehová, Yud, Hei, Bab, Hei, Y ahí, Da un, Un número de reglamentos, Pero, Por tiempo, Vamos a irnos al versículo 10, Levítico 17, 10, Si cualquier varón, Mire lo que dice, De la casa de Israel, O de los extranjeros, Que moran entre ellos, Ustedes, Y yo, Acabamos de leer, Efesios 2, Entonces, Nosotros, Somos extranjeros, Que ahora, Vivimos, De acuerdo a como, Vive la casa de Israel, Aleluya, Diga gracias, Señor, Entonces, Estos mandatos, Son para, Todos, Los, Que Efecios 2, Si Efecios 2, Aplica para usted, Y para mí, Toda la Biblia, Es para usted, Y para mí, Hablo en el contexto general, Entendiendo, Que hay algunos, Mandamientos, Solo para sacerdotes, Otros, Solo para levitas, Otros, Solo para el sumo sacerdote, Otros, Solo para hombres, Otros, Solo para mujeres, Entendiendo ese concepto, ¿Ok? Entonces, Dice, Dile, A la casa de Israel, Y a los extranjeros, Que moran entre ellos, Si cualquier varón, De la casa de Israel, O de los extranjeros, Que moran entre ellos, Comiere alguna sangre, Yo pondré mi rostro, Contra la persona, Que comiere sangre, Y la cortaré, De su pueblo, Porque la vida, De la carne, En la sangre está, Y yo, Os la he dado, Para hacer expiación, Sobre el altar, Por vuestras almas, Y la misma sangre, Hará expiación, De la persona, O sea, Usted, En hebreo, Hijos de Israel, Es, Benei Israel, Y usted dígalo, Yo soy, A través de Yeshua, Yo soy, Benei Israel, Yo soy, Ciudadano, Con Ciudadano, Con el pueblo de Israel, Yo no debo de comer morcilla, Eso es sangre, Yo no debo de comer carne cruda, Eso es sangre, Yo no debo de comer, Ay, Hay otras cosas, No sé si las pueden escribir, Aunque yo no pueda ver, En Centroamérica, Tenemos otras cosas, Que se hacen con sangre, Que se comen, Y ahorita no me acuerdo, Los nombres de esas comidas, Pero, El padre está diciéndole, A sus hijos, Al pueblo de Israel, Ustedes no pueden comer, Nada con sangre, ¿Por qué? Fíjese lo que dice el padre, Si usted come sangre, Yo voy a poner mi rostro, En contra suya, Usted no quiere, Que el padre quite su rostro, ¿Verdad? Queremos que él vuelva su rostro, Y dice, Que lo va a cortar, De entre su pueblo, Es un mandamiento más, ¿Ok? O sea, Ve como no son diez mandamientos, Hemos estudiado un sinnúmero, Hasta ahorita, Levíticos diecisiete, Hemos estudiado un sinnúmero, De mandamientos, Entonces el padre hoy, Nos está a algunos enseñando, Y a otros recordando, Que comer cualquier cosa, Con sangre, Es pecado, Y que va a ser cortado, Del pueblo, Esto no se toma la ligera, Ah, Voy a comer, Y luego pido perdón, Voy a comer, Y luego pido perdón, Voy a comer, Y luego pido perdón, No, Con Dios no se juega, Obedecemos, Y si hemos desobedecido, Hacemos teshuva, Nos arrepentimos, Que es, Uh oh, No, Hubo un problema, Perdón hermanos, No sé qué pasó, Your PC ran into a problem, And it needs to restart, Perdónenos, Por favor, Mire yo tuve mucho problema, Aún con mi garganta, No sé cómo se hace esto, Estamos en vivo, Perdón, Por favor, Pero, Eh, Como que hay, Bastante oposición, Para que esta enseñanza, Salga al aire, Por favor, Les pido que comiencen a orar, Los que están conectados, En Facebook, Vamos a empezar la computadora, Ahora una vez más, No se imagina toda la lucha, Que he tenido, Que he tenido desde que amanecí hoy, Para que esta enseñanza, Vaya adelante, Padre, En el nombre de Yeshua, Mi Dios, Estamos aquí, En este momento, Pidiéndote, Padre, Que tú nos ayudes, Para que tu palabra, Pueda ser dada, Amado Dios y Rey, En el nombre de Yeshua, Que pueda ser dada, Tu palabra, Nos vamos a quedar en Facebook, No se desconecte, Os vaya a tomar agua, O, Tómese un break de un minuto, Pero no se desconecte, Nos vamos a quedar aquí, El tiempo que sea necesario, Y pedimos al Padre, Que el tome control, De este tiempo, De esta enseñanza, Su palabra va a ser dada, En el nombre poderoso, De Yeshua, Amashia, En el nombre poderoso, De Yeshua, Amashia, Sabemos que está pasando, Pero confiamos, Que ya viene la enseñanza, Una vez más, Hermanos, Oren, Porque hay mucha oposición, Para que esta enseñanza, Salga al aire, Y ahorita nos conectamos, En Go to Meeting de nuevo, Seguimos en vivo, Seguimos en vivo aquí, Con la palabra del Padre, Y sabemos de que, Él tiene control, De todo lo que está sucediendo, Ya la computadora, Ya encendió, Baruch Hashem, Y pues ahora, Ya solamente, Nos queda traer una vez más, La enseñanza, A la pantalla, Que nuestro Padre, Nos ayude, En el nombre poderoso, De Yeshua, En el nombre poderoso, De Yeshua, Que su palabra, Pueda ser enseñada, En este día, En el nombre de Yeshua, No se desconecten, Por favor, Ayúdenos a orar, Yo voy a orar, Mi garganta, No voy a escuchar mi voz, Pero seguimos conectados, Usted por favor, Ayúdenos a orar, Que pueda la computadora, Traer de nuevo, La enseñanza, Seguimos aquí, En el nombre de Yeshua, En el nombre poderoso, De Yeshua, En el nombre poderoso, De Yeshua, En el nombre poderoso, De Yeshua, Mi rey, Dele la sabiduría, A mi esposo, Para que pueda, Conectar de nuevo, Toda la enseñanza, Señor, Que todos sus hijos, Necesitamos escuchar, En este día, Gracias, Mi rey amado, Gracias, Mi rey amado, Gracias, Mi rey amado, Gracias, Mi rey amado, Mi rey amado, Gracias por estar orando, Hermanos, Intercediendo, Para que la palabra del eterno, Pueda salir, En el nombre de Yeshua, En el nombre poderoso de Yeshua, En el nombre de Yeshua, En el nombre de Yeshua, Si hermana Leonor, Yo se que se escucha bien, Pero tenemos, Perdimos, Toda la imagen, De la computadora, Yo se que estamos, Todavía en vivo, En Facebook, Y les agradecemos, A todos los que se han quedado, Conectados, Orando con nosotros, Facebook, Facebook no es el problema en este momento, Fue nuestra computadora, Que se apagó totalmente, Y se perdieron todos los hermanos, Que están conectados, Junto con nosotros, Estudiando en GoToMeeting, Y también, Toda la información, Que yo les pongo en la pantalla, Todas las filminas, Se fue, Entonces, No es Facebook, Fue algo aquí, Con las computadoras, Pero creemos que ya en unos minutitos más, Se restablece la computadora, Gracias a todos los de Facebook, Que están ahí orando, Y ayudándonos a interceder, Por esta situación, Y ya ahorita se les va a enviar, La, La, El código a nuestros hermanos, Que están en GoToMeeting, A través de WhatsApp, Tenemos hermanos y amigos, Que no tienen Facebook, Y estudian con nosotros, A través de GoToMeeting, Y a ellos, Pues ya se les está enviando, La invitación, Para que ellos también, Se puedan unir con nosotros, Gracias amados hermanos, Familia, Gracias, Gracias por la oración, Gracias por la paciencia, Ahorita ya se está restableciendo todo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Bendito nuestro abacador, Baruch Hashem, Gracias a Dios, Bendito sea el Eterno, Bienvenido, Bienvenido de regreso, Hermanos de GoToMeeting, Que ustedes fueron los que se nos desconectaron, En Facebook, Quedamos conectados, Pero, Todos ustedes se habían, Se nos desconectaron, Porque se apagó la computadora, Ustedes no escucharon todo, Lo que yo les dije a mis hermanos de Facebook, Pero todos ustedes, Que están en GoToMeeting, Sean bienvenidos una vez más, Y ahora ya se nos falta, Poner la enseñanza, Ya los tenemos a ustedes de regreso, Baruch Hashem, Y oren por favor, Que esto continúe bien, Hermanos de GoToMeeting, Les decía a los hermanos de Facebook, Que desde esta mañana, Mucha oposición, Con mi garganta, Pensé que no iba a poder enseñar, Pero creo que por lo menos, Hay una alma allá afuera, Que va a ser muy convictada, Con esta enseñanza, Porque ha sido increíble, La oposición que hemos tenido, Desde que amaneció, Hermanos de GoToMeeting, Por favor, Oren, Ayúdennos a orar, Para que se restablezca, Completamente la enseñanza, Lo bueno, Ya los tenemos de regreso, A ustedes también, Baruch Hashem, Por todo, Gracias hermanos de Facebook, También por la paciencia, Que tienen, Baruch Hashem, La razanela, Guarda, Bendito abacador, Bendito abacador, Bendito abacador, ¿Dónde está? Bajaré Aquí está Ahí está, esa es Bajaré y morir, que lo shim Ajá No, pero ahí lo puedo bajar un poquito Ahí lo puedes empezar, está bien Ya estamos, ya se puede ver en Facebook ¿Sí? Ok Creo que continuamos, bendito sea nuestro Abba Todavía no se puede ver en Facebook Los de GoToMeeting Ahora sí lo pueden ver, ¿no? Ahora falta que se pueda ver en Facebook A ver hermanos Aquí estoy yo conectada y no se ve Ok Hermanos de GoToMeeting Si alguien, por favor A ver, voy a pedir Hermana Isabela ¿Puede usted decirme si escuchan Y miran en la pantalla todo? Hermana Isabela de GoToMeeting, por favor Si puede abrir su micrófono Y decirme si pueden ver Y si pueden escuchar Podemos ver la pantalla De la enseñanza Y si se puede escuchar claramente Baruj Hashem Pero no la vemos a usted Ah, ok Perfecto Si ahorita solo tenemos la enseñanza Gracias GoToMeeting está ya Full Escuchan y ven Hermanos de Facebook Ahí podemos ver y escuchar Baruj Hashem Bendito sea nuestro Abba Ok Seguimos adelante Y gracias por las oraciones Amada familia Entonces Continuamos Y estábamos hablando De Levítico 17 De que todo el que come carne Eh, sangre Dice el Padre que va a ser cortado Del pueblo Entonces ahora Ah, Marce me quedé trabada Ahora no me No puedo Perdón hermanos Eh, no, no No puedo pasar de ahí Ajá Ok Ahora sí Ok Wow Que increíble Lo hacemos todas las semanas Sin ningún problema Pero bueno Ok Entonces Estábamos aquí En Levítico 17 Y gracias una vez más Por la paciencia Y por las oraciones Un día del eterno Vamos a terminar Y vamos a aprender En Levítico 17 Habla entonces De comer la sangre A los hijos de Israel Prohibido ¿Cuál es la consecuencia Del que come sangre? El Padre Quita su rostro de ellos Y Va a ser cortado De el pueblo Ok ¿Por qué? Porque En algunos mandamientos El Padre nos da El por qué Y en este Le plasió decir Porque La vida De la carne Está en la sangre Ok Seguimos adelante Versículo 12 Dice Por tanto He dicho A los hijos de Israel Fíjense Quiero Empecemos a notar Cuántas veces La escritura misma Nos dice A los hijos De Israel A los hijos de Israel Entonces dice Por tanto He dicho A los hijos de Israel Ninguna persona De vosotros Comerá sangre Ni el extranjero Que mora Entre vosotros Comerá sangre Si ese es un mandamiento Otro Y cualquier varón De los hijos de Israel O de los extranjeros Que moran Entre ellos Que cazare animal O ave Que sea de comer Derramará su sangre Y la cubrirá En tierra Entonces hermanos Aquí habla De que cuando Se caza Uno de los animales Que están Permitidos Que son llamados Alimentos Levíticos 11 Está en la lista Y dice que Cuando se caza El animal Se le tiene que Al animal Sacar su sangre Y entonces Dice De que Este La sangre Entonces tiene que ser Sacada Y Cubierta Con tierra Y esto hermanos Es lo que también Hace que un animal Sea Kosher Que un animal Sea kosher Entonces A ver si podemos Arreglar aquí Estamos en vivo ¿Verdad? Seguimos en vivo Sí Ok Ok Entonces Ahí ya se Creo que se arregló Un poquito Ok Disculpen hermanos Parece que está pasando Ahora otra cosa más Disculpenos Por favor Estas cosas suceden Ay padre bendito Padre bendito Ahí estamos Ok Y creo que esto Lo vamos a poner Un poquito Para acá Ok Gracias padre Por todo Entonces Eso es lo que hace Hermanos Un alimento kosher También Parte de No solo Pero parte de Ser kosher Es que La sangre Se tiene que Enterrar Es prácticamente Un entierro Se casa El animal Y la sangre Se tiene que Cubrir con tierra Versículo 14 Porque la vida De toda carne Es su sangre Por tanto He dicho A los hijos De Israel ¿Quién lo ha dicho? Dios ¿A quién? A sus hijos ¿Quiénes son? El pueblo de Israel No comerán La sangre De ninguna De ninguna Carne Porque la vida De toda carne Es su sangre Lo acabamos de leer Y lo vuelve a repetir Cualquiera Que la comiere Será cortado Lo vuelve a repetir Versículo 15 Y cualquier persona Así de los naturales Como de los extranjeros Que comiere Animal Mortecino O despedazado Por fiera Lavará Sus vestidos Y así Misma Se lavará Con agua Hacer Micve O micva Y será inmunda Hasta la noche Entonces Será limpia Si no los lavare Ni lavare Su cuerpo Llevará Su iniquidad Hermanos Mire que específico Es nuestro padre Si la persona No lo hace Bueno Primero el padre dice Lo que tiene que hacer Es Si ha comido Un animal Que ha sido despedazado Por una fiera O sea Nosotros no debemos De comer animal Despedazado por fiera Tiene que ser Cazado O sea Atrapado Sacar la sangre Enterrar la sangre Ahí si Es coche Permitido Pero si es despedazado Por fiera No enterraron No le sacaron Toda la sangre No enterraron La sangre Entonces dice Que si sabemos Que hemos cometido Ese pecado Porque es un pecado Hay que lavar Nuestras vestimentas Lavar nuestro cuerpo Hacer mikveh Sumergirnos en el agua Y nos va a purificar Si Pero el día Que comemos de eso Hasta la noche Quedamos ritualmente impuros Se acuerda Las palabras Que estudiamos La semana pasada Quedamos ritualmente impuros Hasta la noche Pero dice Que el que no se lava Llevará Esa iniquidad Tremendo El Dios de Israel Levítico 18 Dice Levítico 18 Ahora Hablo quien Jehová El eterno A quien A Moisés Que le dijo Dile a los hijos De Israel Ve usted Por que los lleve Creo que por eso El eterno Quería que hoy Otra vez Volviéramos a leer Efesios 2 Para que entendamos Nuestra identidad Y que toda la Biblia Está llena de Amor Gracia Y ordenanzas Para el pueblo de Israel Únicamente Aunque hayamos sido gentiles Ya no lo somos Ya no somos De las naciones Somos de la nación De Israel Y por eso Toda la ordenanza Dice Hablo Dios Y si Dios lo dijo Nadie lo puede quitar ¿Verdad? Yo creo que ya Estamos entendiendo Ese concepto Cada vez más ¿Quién habló? El eterno ¿Para quién? Para los hijos de Israel Y diles Yo soy Yud-Hei-Bab-Hei Vuestro Dios Fíjese Yo soy Yud-Hei-Bab-Hei Vuestro Dios Así comienza El capítulo 18 De Levíticos No Ustedes ¿Quiénes? Hijos de Israel Ciudadanos israelitas No hagan Como hacen En la tierra de Egipto ¿Qué es Egipto? Los pecadores La levadura Egipto Ustedes Israel No hagan Como en la tierra de Egipto En la cual Moraban antes En la cual morasteis O sea Allá morábamos Ni tampoco Hagan Como en la tierra De Canaán A la cual Dice Ni haréis Como hacen En la tierra De Canaán A la cual Yo os conduzco Ni andaréis En sus estatutos ¿Por qué? Porque los estatutos De las naciones Son diferentes A los estatutos De Israel Del Dios De Israel Versículo 4 Mis ordenanzas ¿Qué dice? Pondréis Por obra ¿Se acuerda Lo que leímos En Efesios 2? No somos salvos Por obras Sino por gracia Pero una vez Que somos salvos Nuestras obras Fueron preparadas Por Dios De antemano De antemano Dice que fueron Preparadas las obras ¿Para qué? Dice Efesios Para caminar En ellas ¿De dónde saca Pablo? Porque Pablo Escribió la carta A los que estaban En Efesios ¿De dónde saca Pablo todo Lo que le escribe? De la Torah Por eso aquí Levíticos 18 4 dice Mis ordenanzas Van a poner Por obra Mis estatutos Van a guardar Y van a andar En ellos Efesios 2 Obras preparadas De antemano Para que anden En ellos O sea que Pablo No se lo inventó Pablo estaba Aquí repitiendo Lo que la Torah La boca De Dios Ordenó Dice Ustedes Dice Yo Yudhei Babhei Vuestro Elohim Como el sello Cada vez que De una orden ¿Quién lo dice? Yo El santo de Israel Yo Yudhei Babhei Yo Vuestro Dios Es su sello Yo lo estoy diciendo Y si yo lo digo Nadie lo puede borrar Versículo 5 Por tanto Guardareis Mis estatutos Y mis ordenanzas Las cuales Haciendo el hombre Vivirá en ellos Yo Yud Hei Babhei Díjese Dice Dios O sea Dios que no es mentiroso Dios que no es humano Dios que no miente Dios que no se arrepiente El santo de Israel Dice Ustedes Israel Van a guardar Mis estatutos Ustedes Van a guardar Mis ordenanzas Y yo digo Que si el hombre Las hace Por medio de ellas Es que va a obtener La vida eterna Aleluya Más claro No puede ser Nuestro Elohim Aquí Seguimos adelante Versículo 6 Con más Mandamientos Ningún varón Se llegue a Parienta Próxima Alguna Para descubrir Su desnudez Yo Yud Hei Babhei ¿Quién lo ordena? El santo de Israel Usted no puede Dice Ustedes Israelitas Ustedes No pueden Tener relaciones Sexuales Con sus Parientas Versículo 7 La desnudez De tu padre La desnudez De tu madre No descubrirás Tu madre Es No descubrirás Su desnudez Esto es un repaso Rápido Porque esto lo hemos Hablado Anteriormente Teníamos la costumbre De que las niñas Podían ver a la mamá La mamá Las niñas Los niños Al papá El papá Los niños Bueno La Torah Dios El santo de Israel Dice No Ustedes No lo van a hacer Así Ustedes No van a descubrir La desnudez De su cuerpo Ni la madre Ni el padre Con los hijos No se puede Versículo 8 La desnudez De la mujer De tu padre Tampoco cubrirás ¿Y quién es la mujer De tu padre? Tu madre La mamá Es De la que está hablando La desnudez De la mujer De tu padre No la vas a descubrir O sea No veas a tu mamá No le veas el cuerpo ¿Por qué? Porque el cuerpo De tu mamá Es la desnudez De tu papá Le pertenece Solo a tu papá Versículo 9 La desnudez De tu hermana Hija de tu padre O hija de tu madre Nacida en casa O nacida afuera ¿Por qué? Porque pues Sabemos que hay adoptivos Como Yeshua Era hijo adoptado De José No era hijo de José Pero era adoptado Entonces aquí dice Tu hermana Que nace en tu casa O nace afuera Su desnudez No vas a descubrir La desnudez De la hija De tu hijo O sea Nietos La hija de tu hija Nieta Su desnudez No descubrirás Porque la desnudez Porque es la desnudez tuya La desnudez de la hija De la mujer De tu padre Engendrada de tu padre Tu hermana es Su desnudez No descubrirás La desnudez De la hermana De tu padre O sea Tu tía No la descubrirás Porque es parienta Es hermana De tu padre Es tu tía La desnudez De la hermana De tu madre También Tu tía Habla de tu tía De papá Y tu tía De mamá La desnudez De la hermana De tu madre No descubrirás Porque parienta De tu madre Es la hermana De tu mamá Es tu tía La desnudez Del hermano De tu padre O sea Tu tío Ahora Por parte De papá No descubrirás No llegarás A su mujer Es mujer Del hermano De tu padre O sea Tu tía También Mire todo Dios es Bien específico En sus mandamientos Que creíamos Que eran 10 Pero aquí Mire Solo en este pedacito Cuántos mandamientos Hay Seguimos 15 La desnudez De tu nuera No descubrirás Porque es la mujer De tu hijo No descubrirás Su desnudez La desnudez De la mujer De tu hermano No descubrirás Es la desnudez De tu hermano El cuerpo Sin ropa Solo le pertenece Al esposo Y a la esposa Y a nadie más Obviamente La mamá Con las niñas Hasta cierta edad Una vez La niña Se puede bañar Y cambiar Ya Usted no tiene Mamá Ningún asunto En ver ese cuerpo Sin ropa Hermanitas Hermanitos El papá Con los hijos Todo esto está Prohibido En la Torah La desnudez Versículo 17 La desnudez De la mujer Y de su hija No descubrirás No tomarás La hija De su hijo Ni la hija De su hija Para descubrir Su desnudez Porque son parientas Y mire Cómo le llama Adonai A estar viendo El cuerpo Sin ropa De los hijos De las hijas O de cualquier otro Familiar De la mamá Del papá Del tío La tía El primo La prima El hermano La hermana Dice el eterno Es maldad Es una maldad No tomarás Dijo que no se haga Vamos a hacerlo Nosotros Entonces Dice No Además de que no le veas El cuerpo desnudo Ni a tu hijo Ni a tu hija Ni a tu hermano Ni a tu hermana Ni a tu mamá Ni a tu papá O sea Todo Ya leímos No te llegues A la mujer Para descubrir Su desnudez Mientras esté En su impureza Menstrual No se puede Tener relaciones Dios Lo prohíbe Dice Además No tendrás Acto carnal Con la mujer De tu prójimo Contaminándote Con ella O sea Si esta mujer Está casada O esa mujer No es su esposa Usted No puede Acostarse Con ella El matrimonio Es el único Medio Para tener Relaciones Sexuales Veintiuno Y no des Hijo tuyo Para ofrecerlo Por fuego Amoloc No contamines Así el nombre De tu Dios Yo Yud Hei Bar Hei Fíjese Otro Que no le des Tus hijos Amoloc Entre todos Los mandamientos Que el padre Está diciendo Dice No des Tu hijo Amoloc No lo ofrezcas A él Porque si lo haces Estás contaminando El nombre De Dios Y ya vamos a ver Un poquito De esto Más adelante No te echarás Con varón Como con mujer Esa dominación Otra cosa Mira hermanos Hay que orar Porque ese Espíritu de Homosexualismo Lesbianismo Bisexual Está demasiado fuerte Y mire Desafortunadamente Y que Dios Que Dios Tenga misericordia Pero todo esto Hermanos Está contaminando Hay hijos Hay hijos De rabinos Hijos De pastores O sea Hay un montón De personas Dentro De la Torah Dentro Del judaísmo Del cristianismo Del mesianismo De raíces hebreas Que están siendo Tocados Con estos espíritus Y ahora Pues la gente Dice Ah es que así Nacieron Y desafortunadamente Hasta hay iglesias Iglesias Pastores Que están aprobando Por la presión Que hay De ver Que los hijos De los pastores De rabinos Judíos Mesiánicos Reyes hebreas Cristianos Hermanos Subremos Que el Padre Tenga misericordia De este espíritu Que ha penetrado Adentro del cuerpo Del mesías Pero dice No te eches Con varón Como con mujer Dice Es abominación Si Dios dice Que es abominación Usted y yo Tenemos que llamarla Abominación ¿Podemos amar A los homosexuales Y las lesbianas? Claro Claro que sí Tenemos que tener Misericordia Si Dios tuvo misericordia Dice que Yeshua Murió cuando usted Y yo Estábamos muertos En pecados Lo que no podemos Es aprobar La forma pecaminosa De vivir de ellos Veintitrés Ni con ningún animal Tendrás ayuntamiento Amancillándote con él Ni mujer alguna Se pondrá delante De animal Para ayuntarse con él Es perversión Y mire Toda la lista Que estamos leyendo Ahora ya es legal Hombre con hombre Legal Mujer con mujer Legal Eh Tener relaciones Con animales En algunos países Ya es legal Hermanos Ya lo legalizaron Si la mujer Se enamoró De su perro Se puede casar Con él Y tener relaciones Con él Y viceversa Si el hombre Se enamoró De su perrita Se puede casar Con ella Mire que Dice el padre Que todo eso Es maldad Perversión Abominación De su perro Pero eso es lo que el mundo Ahora está aprobando Bendita Torah Bendita Torah Que nos dice Lo que Dios Le gusta Lo que Dios Aprueba Lo que nos bendice Y lo que nos maldice Seguimos adelante Versículo 24 En ninguna De estas cosas Os amansillaréis Pues en todas Es Mire, 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 mire Vamos a leer Eso que todavía Tienen problemas Llamándose O que se deja Que le llamen Gentiles En ninguna De estas cosas Os amansillaréis Pues en todas En todas Estas cosas Se han corrompido Las naciones O sea Se han corrompido Los goyim O sea Se han corrompido Los gentiles Que yo he hecho De delante De vosotros El padre Hace Una aclaración Estos mandamientos Son para Israel Y en todas Estas cosas Que yo le prohíbo A Israel Las naciones Los gentiles Los goyines Ellos se siguen Revolcando En esas cosas Pero yo a ustedes Los he sacado Porque ustedes Ya no son De las naciones Ustedes ya no son Goyín Ustedes ya no son Gentiles Eran Mas ya no lo son Ustedes ahora Son linaje escogido Pueblo de Dios Nación santa Son hijos de Israel Vené Israel Esto es lo que Usted y yo Somos ahora Aunque el diablo Nos quiera Sentir cómodos Con gentiles No, no, no Éramos Ya no lo somos Versículo 25 Y la tierra Dice fue contaminada Y yo visité Su maldad Sobre ella Porque viene Contaminación A la tierra De acuerdo a la Torah Dice por la maldad Y cuál es la maldad Quebrantar la Torah Y dice Y la tierra Vomitó La tierra Vomitó Sus moradores Guardad Vosotros Quién Israel Mis estatutos Mis ordenanzas Y no hagan ninguna De estas abominaciones Ni el natural Ni el extranjero Que mora Entre vosotros Que claro Verdad Cuando lo estudiamos Y el Espíritu Santo Nos ayuda Dice Porque todas Las abominaciones Porque todas Estas abominaciones Hicieron los hombres De aquella tierra Que fueron antes De vosotros Y la tierra Fue contaminada Usted se acuerda Por ejemplo Abraham Con Lot Y la familia De Lot Estaban los Y el Eterno Envía dos ángeles Para sacarlos Y qué querían hacer Tener hombres Relaciones con los mismos Ángeles Oígame por favor Dice Ustedes No Ustedes Guarden mis mandamientos Ustedes Guarden mis estatutos Y se acuerdan Lo que acabamos de leer Porque el hombre Que vive por ellas Vivirá O sea Obedecer la Torah Trae vida Quebrantar la Torah Trae muerte Y dice Que esto era lo que hacían antes Y la Que siguen haciendo las naciones Los goyim Los gentiles Los de Egipto Los que tienen levadura Estos siguen viviendo Pero ustedes no Ustedes guarden mis estatutos Versículo 28 No sea que la tierra os vomite Mire cuántas veces habla del vómito No sea que la tierra os vomite Por haberla contaminado Como vomitó A la nación Que la habitó Antes de vosotros Wow Porque cualquiera Que hiciera Alguna De todas Estas Como le llama Al homosexualismo Lesbianismo Ver la desnudez De la mamá De la hija Del hijo La hija El papá La mamá El hermano El hermano El tío La tía Primo La prima Todo esto Tener relaciones Cuando hay con el periodo menstrual Porque cualquiera Que hiciera Alguna de estas Abominaciones Las personas Que las hicieran Serán Cortadas De entre su pueblo O sea Ya no va a ser Israel Ahora usted va a ser De las naciones Usted ya no va a ser Benegisrael Usted ahora va a ser gentil Ve la diferencia Cuando estudiamos Versículo 30 De 29 No el 30 Guardad pues Mi ordenanza No haciendo Las costumbres Abominables Que practicaron Antes de vosotros Y no se Contaminen Con ellas Yo Yud Hei Vab Hei Vuestro Dios Punto O hacemos Lo que dice El santo de Israel O hacemos Lo que hacen Los gentiles Las naciones Los goyim Ve que hay gran diferencia Estudiar la palabra De esta manera Toda la lista Desde lo que tenemos Que comer Celebrar Todo hermanos Está en la bendita Tora Por eso Nos la habían Quitado Por dos mil años A los de las naciones Porque no querían Que vinieramos A formar parte Del pueblo De Israel Pero bendito El eterno Que nos ha restaurado Y ahora Entendemos Todas estas Cosas Amén Una de las grandes Prácticas Entre latino Ay la mamá Puede ver el cuerpo De la niña Desnuda Y la niña Puede ver a la mamá Óigame Lo que era tan Normal El eterno Desde hace Cuantos años De esto Tres mil y pico De años Dijo Prohibido Y a nosotros Nos enseñaron Lo contrario Y mire Hay un gran peligro También Cuando especialmente Y ahora voy a decirlo Así bien claro Para los que nos llamamos O mesiánicos O raíces hebreas O observantes De la Torah Si usted y yo Comenzamos Igual que antes A decir Esto sí Esto no Esto sí Esto no Hay un gran juicio Porque ahora ya Conocemos la verdad Y si queremos Volver atrás Hay un juicio Que espera Porque es como Pisotear La sangre De Yeshua Si aquí dice No mires el cuerpo De tu hija No mires el cuerpo De tu hija Porque entonces Volveremos Como antes Y dice que Eso trae Para ser Vomitados Palabra fuerte Vómito Y la vamos a ver Más adelante Esa palabra Vomitar Dice el padre Vomitar La tierra Ha vomitado Vomitar 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 Contaminar Pecado Todo eso Está en relación Entonces Viendo lo de Molok Es una de las De los mandamientos Que el padre Nos de Estas para Shod De hoy Levítico Dieciocho Veintiuno Dice Y no Des hijo Tuyo Para ofrecerlo Por fuego A Molok No Contamines Así el nombre De tu Dios Y aquí Tenemos la foto De Molok Dando Sus Del pueblo Dando Sus hijos Al Dios Molok La abominación De Molok Es condenada Por el Ojín Pues era el Sacrificio De niños Práctica De quien Era esta Práctica Del paganismo De quien De los Goín De quien De las Naciones De quien De los Gentiles De los Gentiles La práctica De dar Sus hijos A Molok Es una práctica De los Gentiles Otra razón Más Por lo que Usted Ya no Se puede Seguir Llamando Gentil Y mira Hermanos Hay muchas Formas De hoy En día Modernas Ofrecer Nuestros hijos A Molok Y se la voy A resumir En una sola Todo lo que Va en contra De la Torah Y usted No se lo Enseña A sus Hijitos Ya cuando Ya son mayores De 21 años Yo no digo Que no se puede Influenciar Claro que si Que el padre Tenga misericordia Pero ya son Adultos Pero Los chicos Que viven En su casa Chiquitos Que están En su casa No los adultos Enseñarles La Torah Y otro Gran concepto Que yo siempre Aconsejo Si Yeshua No lo haría Usted Tampoco Lo debería Hacer Porque Por ejemplo El aborto Eso está Claro Es entregarle Esa criaturita A Molok Están abortando Haciéndose abortos Eso es entregar Los niños A Molok Permitirles Que estén Tanto tiempo En esos celulares Aprendiendo Solo Dios Sabe Que Eso es una Forma También De entregar Los hijos A Molok No enseñarles Lo que dice La Torah Es Permitirles Es entregarlos A Molok Porque es Increíble Lo que esta Generación Hermanos Tienen acceso A cosas Terribles Entonces Que el Padre Nos ayude A no entregar Nuestros hijos A Molok Ni por medio Del aborto Ni por medio De permitir El homosexualismo El lesbianismo Que haría Usted Si uno De nuestros hijos Y el cielo Lo prohíba Salen con estos Espíritus Amar a la persona Si es su hijo Su hija Su nieto Su nieta Su hermana Su hermana Claro Conozco un caso Que el papá Es el que dejó El hogar Y resulta Que el papá Es ahora Homosexual Y dejó a la mamá Y abandonó a los hijos Y esos pobres hijos Tienen ahora que luchar Con que su papá Es homosexual Ellos aman A su padre Pero odian La práctica De vida Que ellos tienen Entonces Vamos a tener cuidado De quien es Molok Miren Muchos de esos Esos niños Raptados Y perdidos Los están ofreciendo En cultos satánicos Que el padre Tenga misericordia Que el padre Tenga rajén Misericordia Porque los están Utilizando Para ofrecerlos En altares satánicos Sigue siendo La práctica Amolok Que el padre Tenga misericordia Pero seguimos adelante Ahora Levítico 19 Habló el eterno Moisés Diciendo Habla a toda La congregación De los hijos De Israel Otra vez Diga Yo soy Israelita Yo soy Injertado En el olivo Este capítulo También es para Mí Como lo es Toda la Biblia Quien lo dijo La boca del padre Yudgei Babgei El santo De Israel Habla a toda La congregación De los hijos De Israel Y diles Santos Seréis Y este es el nombre De la segunda Parashah de hoy Kedoshim Que quiere decir Kedoshim Viene de la palabra Kadosh Que es Kadosh Apartados Kedoshim Santos Kadosh Santo Kedoshim Santos Dice Dice Ustedes Van a ser Santos Porque yo Soy Santo Entonces Pregunta Si ustedes De los que Agarraron Este versículo De por allá Del Nuevo Testamento Sed santos Porque yo Soy Santo Viene De la Torah No es un Invento De Pablo Ni de Pedro Ni de Juan Viene De la Torah El padre Está diciendo Él habló Y dijo Dile A quien A los católicos Evangélicos A los cristianos A los mormones A los de raíces hebreas A los mesiánicos No Todos los mensajes Es para un solo pueblo Israel Habla a toda la congregación De los hijos de Israel Y diles Santos seréis Porque santo Soy yo Yud Hei Vajen Vuestro Elohim Entonces Si usted No es parte De la congregación De Israel Si usted No es un israelita O natural O injertado Usted no puede decir Yo soy santo Porque Dios es santo Porque esto es solo Para Israel Esto no es para el gentil Esto no es para las naciones Esto es para Israel Versículo 3 Cada uno temerá A su madre Y a su padre Y mis días De reposo De Shabbat Guardaréis Ahí va el sello Yo Yo Yud Hei Vajen Vuestro Dios No os volveréis A los ídolos Ni haréis Para vosotros Dioses de fundición Yo Yud Hei Vajen Vuestro Dios Mire que Ya vimos Un contexto Donde dice Sed santos Porque yo soy Santos Y es cuando En Levíticos 11 Habla de lo que podemos comer Y de lo que no debemos de comer Aquí hay otro contexto Aquí Honre a su padre Y a su madre Y miren el mismo versículo 3 O sea No podemos agarrar la Biblia Como ese famoso bufete Este versículo Si Este no Este si Este no No El versículo 3 Habla de dos cosas Quien tiene la autoridad Para decir solo la mitad Del versículo Vamos a hacer caso Cada uno temerá A su padre Y a su madre O sea Respetar A su padre Y a su madre Pero no solamente eso Y mi día de reposo Guardaréis Aleluya Ahí mismo Habla del Shabbat Es tiempo De regresar Al Shabbat Hermanos No podemos Quitar La palabra Del Elohim De Israel Y su sello Yo Yud Hei Vajen Vuestro Dios El versículo 4 Si usted dice No yo no quiero Tener ídolos Bueno usted también Tiene que guardar Shabbat Porque ahí mismo Nieto lo está diciendo Ustedes no se van a ser dioses Bueno pero tampoco Entonces ya deje de ir A la iglesia el domingo El domingo No es el día del Señor Es el Shabbat Aunque duela Aunque duela Aunque duela El Shabbat El séptimo Es el día del Señor O agarramos Toda la palabra O no agarremos nada Seguimos Versículo 9 Cuando ciegas La miez de tu tierra No cegarás Hasta el último rincón De ella Ni espigarás Tu tierra cegada No rebuscarás Tu viña Ni recogerás El fruto caído De tu viña Para el pobre Y para el extranjero Lo dejarás Va el sello Yo Yud Hei Vab Hei Vuestro Dios Cada mandamiento Que estamos viendo Aquí es para Los hijos de Israel Y quien lo dijo La boca del eterno Por eso Da el mandamiento Y dice Yo Yud Hei Vab Hei Vuestro Dios Como quien dice Soy yo Que se los estoy diciendo Soy yo Quien se los está ordenando Y mire Este versículo 9 y 10 Es de lo que leemos En el libro de Ruth Dice que no hay que cegar La miel de la tierra Dice Hasta el último rincón Dice Sino que lo que quede Ahí en las orillitas Del fruto caído Va a ser para el pobre O sea que el pobre Podía ir y recoger De las orillitas De lo que se caía De los frutos Eran para los pobres Y los extranjeros Hermanos Y eso lo vemos En el libro de Ruth Versículo 11 No hurtaréis O sea no roben Y no engañen Ni se mientan El uno al otro Yo no sé hermanos Pero parece que esto Como que no nos entra No roben No engañen Y no se mientan Los unos con los otros No juren falsamente Antes nos habían dicho Es malo jurar No es cierto Falsamente No podemos jurar Pero cuando es verdad Si podemos jurar Tampoco lo agarremos Como juego ¿Verdad? Porque dice que Si lo hacemos Estaremos profanando El nombre de tu Dios Otra vez el sello Se los tengo Todo en rojo Yo No robemos No nos engañemos Entre nosotros No nos mintamos No juremos Falsamente ¿Quién lo dijo? La boca del eterno Versículo 13 No primas a tu prójimo Acaba de decir No hurtes En el 11 Y en el 13 Lo vuelve a repetir No le robes A tu prójimo No retendrás El salario Del jornalero En tu casa Hasta la mañana O sea que Alguien me hizo Un trabajo Hoy Hoy le tengo Que pagar Esa es La Torah Ya después Si se hacen Otros arreglos Pero aquí Estamos aprendiendo Torah Hoy trabajé Hoy me Trabajó alguien Para mí Hoy le pago Dice No retengas Su salario Hasta mañana No maldigas Al sordo Y delante Del ciego No pongas Tropiezo Ten temor De tu Dios ¿Quién lo dijo? Yo Yud Hei Bat Hei 15 No harás Injusticia En el juicio Ni favoreciendo Al pobre Ni complaciendo Al grande Ni porque Es pobre Ni porque Tiene dinero Ni porque Nadie lo conoce Ni porque Es famoso Tú Israel Con justicia Vas a juzgar Siempre O sea Con la verdad Mire Este 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 Mandamiento También me hace Pensar Que muy Arraigado En nuestra Cultura latina Es la que yo Más conozco Pero muy Arraigado De De tener Favoritismos Ah es que Es mi Familia O es Gente Que me puede Ay que me puede Ay ayudar En algo No Dice Ustedes Juzguen A su Prójimo Con justicia Lo que es Correcto Es correcto Y lo que es Incorrecto Es incorrecto Ah pero Es mi mamá Y como es mi mamá No importa No Es que es mi hija No importa No Es mi papá Es mi mamá Es mi hijo Y mi hija No Injusticia Es injusticia Y nosotros Debemos De juzgar Todo Dice el eterno De acuerdo A su bendita Torah Versículo 16 No andará Chismeando Entre tu pueblo Hablábamos De la Shonjara Hace poco También La lengua Malvada Y nos Cuesta Y como que Seguimos En el chisme En el chisme En el chisme En el chisme Diga Hasta aquí Llegó esta lengua Malvada Esta la Shonjara Esta lengua Chismosa No más No andará Chismeando Entre tu pueblo No atentarás Contra la vida De tu prójimo Yo Yud Hei Bajei Hermanos Y lo vimos Cuando estudiábamos Lo de la La lepra En el cuerpo De que viene De la lengua Y mira lo que dice No atentarás Contra la vida De tu prójimo Porque Hablábamos Porque con la lengua Se matan Más personas Que con un cuchillo O un hacha O una pistola Por eso Está junto El versículo 16 El chisme Hablar Malvada De las personas Es matar Y lo vimos Se mata El que habla Se mata El que oye Y se mata De la persona Que se está hablando Así es que Eso lo dice El eterno Y cuantas veces Lo hemos dicho Hasta ahorita Un montón Vuelvo Y repito Que Dios Le gusta repetir Valga la redundancia 17 No aborrecerás A tu hermano En tu corazón Razonarás Con tu prójimo Para que no Participes De su pecado No te vengarás No guardarás Rencor A los hijos De tu pueblo Israel Si no Amarás A tu prójimo Como a ti mismo ¿Quién lo dijo? La boca Del eterno Yo Yud Jei Vag Jei Y entonces ¿Por qué Seguimos aborreciendo A nuestros hermanos? ¿Por qué Hermanos? En vez de Si usted tiene Un problema Con alguien Vaya Donde la persona Esto como que ya Cansa un poquito Pero si el padre No lo repite Es porque Él sabe Que lo necesitamos ¿Por qué Ir a decirle Al vecino Lo que yo siento Por mi hermano? Voy Donde mi hermano A decirle A razonar Para arreglar Porque dice Que si no Lo hacemos De esa manera ¿Qué dice? Estamos participando Del pecado No se venguen No guarden Rencor Amen A su prójimo Yo Yud Jei Vag Y me llama La atención Hermanos Que aquí habla Que esto Tiene que ser Con las personas De su pueblo O sea Que es para Israel Wow Yo sé que ahí Se podría hacer Un gran debate Pero aquí Claramente la Torah Dice que esto Se tiene que aplicar Pero con El pueblo De Israel Esos son Dice el prójimo Los hijos De tu pueblo Seguimos adelante Versículo 19 Ahí va La grabadora Mis estatutos Guardarás ¿Quién lo está diciendo? Dios Elohim Mis estatutos Guardarás Pero por dos mil años Nos dijeron Que ya no los tenemos Tenemos que guardar Que ya la ley Quedó clavada En la cruz Pero el eterno Dice Mis estatutos Guardarás No harás Ayuntar tu ganado Con animales De otra especie O sea No ponga un perro Con un gato No ponga una vaca Con un caballo Dice Tu campo No sembrarás Con mezcla De semillas De semillas Esos injertos Que hacen Y no te pondrás Vestidos Con mezcla De hilos El padre Lo dijo Hay que obedecerlo Veinte Si un hombre Ya cierre Con una mujer Que fuere Sierra Va desposada Con alguno Y no estuviera Rescatada Ni no hubiera sido Dado libertad Ambos serán Azotados No morirán Por cuanto Ella no es Libre Y el Traerá al eterno A la puerta Del tabernáculo De reunión Un carnero En expiación Por su culpa Y con el carnero De la expiación Lo reconciliará El sacerdote Delante del eterno Por su pecado Que cometió Y se le perdonará Su pecado Que ha cometido Fíjese que esto Me trae a mi mente Entonces Porque otro De los grandes Pasajes Donde utilizan Para decir Que la ley Ya no está Espero que no estén Cansados hermanos Que tengan El ánimo De seguir estudiando La palabra Del eterno Otro de los versículos Hermanos Que dicen Que la ley Ya quedó Inválida Cuando Yeshua Perdona a la adultera Pero Fíjese Yeshua no violó La ley De Moisés Yeshua no violó La Torah ¿Por qué? Porque solo Le trajeron A la mujer Adúltera Miren lo que dice El versículo Del 20 al 22 Dice que Si un hombre Se une con una mujer Que no es su esposa Se lo puse ahí En rojo Ambos Los dos Van a ser Azotados Los dos Y a Yeshua Y a Yeshua Le trajeron Los dos O solo la mujer Solo la mujer Entonces Yeshua No está Violando la ley Yeshua La está cumpliendo Esa mujer No fue azotada Porque no trajeron Al hombre Que supuestamente Ahí estaba Eso es uno Y dos La Torah Especifica Que tienen que haber Dos testigos Que los vieron Para poderle Y amar Que estaban Pecando Entonces La parábola De la mujer Allá En adulterio Que le traen A Yeshua Y Yeshua Decide no azotarla Y le dicen Que este libro De pecado Que tira la primera Piedra Habían dos Puntos muy Importantes No estaba El hombre Como lo dice Aquí la Torah Que tiene que estar Ambos Y número dos No estaban Los dos testigos Visuales Que los vieron A los dos Entonces Yeshua No violó la ley Yeshua cumplió La ley Aleluya Versículo 23 Y cuando entréis En la tierra Y plantéis Toda clase De árboles Frutales Consideraréis Como incircunciso Lo primero De su fruto Tres años Os será incircunciso Su fruto No se comerá Y el cuarto año Todo su fruto Será consagrado En alabanzas Al eterno Mas el quinto año Comeréis El fruto De él Para que os Haga crecer Su fruto ¿Quién lo dijo? Yo Yud Hei Vat Hei Vuestro Dios O sea que Un árbol Una semilla Se planta Y al quinto año Es cuando uno Puede comer De ese árbol Para hacerla Para hacerla Más clara Seguimos Versículo 26 No comeréis Cosa alguna Con sangre Óyame No lo acabamos De leer Y aquí Lo vuelve A repetir Lo vuelve A repetir El eterno Y le da 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 Hasta que agarremos La onda Y Obedezcamos No comeréis Cosa alguna Con sangre No seréis Agoreros Ni adivinos ¿Quiénes son esos? Los que tiran Las cartas Los que leen La mano Los que hacen Conjuros Los que hacen Limpias Los que pasan Los huevos Todas esas cosas Que el gato negro En la noche Que no pase Por la escalera Que no ponga La cartera En el piso Que se le viene El dinero Y cuánta Cosa El horóscopo ¿Qué es eso? Ay Ya te diste cuenta Nacieron en tal mes Y son igualitos Mentiras Hay casualidades Sí Por allá afuera Pero no es que Todos somos iguales Yo conozco Una muchacha Que nació La misma fecha Que yo Somos dos personas Con caracteres Completamente Diferentes Ella es del 10 de mayo Y yo también Entonces dejemos El horóscopo Hermanos Dejemos todas Que esas prácticas De palabras Se quiten De nuestra boca Seguimos adelante No haréis Tonsur En vuestras cabezas Ni dañaréis La punta De nuestra barba De vuestra barba Eso lo vamos a dejar A los varones Que lo estudien Hermano Alckli Hermano Marcelo Hermano Nelvin Hermano Luis A estudiar Sobre esto Ok Y por eso Vemos a los judíos Con los pelitos A los payot Que se llaman Largos Pero eso No es mandamiento Eso que se los dejan Largo No Hay que ver bien Que es lo que significa Versículo 27 Varones Versículo 28 Y no haréis Rasguños En vuestro cuerpo Por un muerto Ni imprimiréis En vosotros Señal alguna Yo Yud Kei Babkei Miren Se lo voy a quitar Para que dejen de leer Este versículo Ha sido Tan mal interpretado Hermanos Que de hecho Comenzó un movimiento Entre los jóvenes cristianos De que Se les ha permitido Tatuarse Triste Como dice la palabra Mi pueblo perece Por falta de conocimiento ¿Conocimiento de qué? De la Torah Y aquí pues En la Reina Valera Ya no leímos ¿Verdad? Lo que dice Pero yo le traje Dos versiones más Para que leamos Lo que dice En otras dos versiones Porque hermanos Los tatuajes Son algo que Dios No permite ¿O acaso usted Vio a Yeshua Tatuado? Mire Usted no se compare Con nadie Usted y yo Tenemos que compararnos Con Yeshua Si Yeshua No lo hizo Usted y yo No lo debemos de hacer Punto Vamos a ver Más allá Este versículo Ahí en verde Ya lo leímos Y otra vez dice 28 ¿Por qué? Porque esta es Otra Otra Biblia La Biblia Torah Y profetas Primeros Dice No os Zajareis Vuestra carne Por los muertos Eso es un mandamiento Ni Os haréis Tatuajes Tatú En la piel Y dice Lo ordeno Yo El eterno Léalo Es esta Biblia Es esta Biblia Que tengo aquí Esta Biblia Que tengo aquí Donde dice La Biblia Torah Y profetas Primeros ¿Ok? Usted lo puede Corroborar Porque a mí me gusta Que usted Corrobore Y no se deje llevar Porque yo aquí Lo pongo No, usted Corroborelo El Jumash Versículo 28 En el Jumash Incisiones Por difuntos No harán En su carne Ese es su mandamiento Y Tatuajes No grabarán Sobre ustedes Yo Soy Hashem Quiere decir Hermanos Que esa Ola De mala información De que Hay algunos Están tatuando Yeshua Jesús La cruz Si el eterno Dice Tú no te hagas Tatuajes De ninguno En tu piel Si usted Se lo hizo Antes de venir A la Torah El eterno Sabe Pero si usted Se lo hizo Ya con conocimiento Que tatuarse Es malo Que el eterno Tenga misericordia Y mire Pida perdón Y no digamos A nuestros jóvenes Que está bien Tatuarse La reina Valera Quizás no se hace Gran distinción Pero sí Dice No te imprimas En vosotros Señal alguna O sea No te hagas Tatuajes No te tatúes Lo ordeno Yo el eterno Y tatuajes No grabarán Sobre ustedes Yo soy Hashem Entonces En obediencia Hermanos adultos No les enseñemos A nuestros hijos Que está bien Tatuarse Por favor Y si usted Lo hizo Antes de saber La Torah El padre Tiene misericordia Y si usted Ya lo hizo Aún después De haber empezado A estar en la Torah Dígale padre Perdón Obviamente No había entendido Completamente Por eso Hay mucha gente Que ahora Se está borrando Sus tatuajes Todos los tatuajes Que se hacen Se los están borrando Porque ya Ya entendieron La Torah Pero bueno 29 No contaminarás A tu hija Haciéndola Fornicar Para que No se Prostituya La tierra Y llene Y se llene De maldad Versículo 30 Mis días De reposo O sea Mis Shabbat Guardaréis Y mi santuario Tendrése en reverencia ¿Quién lo dijo? En rojo Yo Yud Hei Bar Hei Entonces ¿Por qué se lo puse En azul? El 29 Y el 30 Dice Fornicar Es pecado Sí Prostituirse Es pecado Sí Pues el versículo 30 Dice que hay que guardar El día de Shabbat Si no lo guarda Es pecado Una vez más Por eso mire Comparte esta enseñanza Con sus amistades Sus amigos cristianos No cristianos Católicos Creyentes No creyentes Porque esto es la palabra Del eterno Si usted dice Que fornicar Y prostitución Es pecado Pues no guardar El Shabbat El séptimo día También es pecado Y dice que su santuario Hay que entrar en reverencia ¿Y por qué cree usted Que el Shabbat Y el santuario Están en el mismo contexto? Porque cada Shabbat Lo hemos dicho Es un espacio sagrado De viernes a la noche A sábado a la noche El Shabbat Un espacio sagrado Comparado como a Entrar al santuario Para entrar al santuario Al Bein Hamidash Al Mishkan Son nuestras vestimentas Hermanos Tienen que ser De lo mejor Si acabamos de leer Cómo se tenían que vestir Para entrar al santuario Y hay gente que En chancletas En chores Y en camisetas Y vamos para la casa Del Señor No hermanos No Esa enseñanza cristiana Ay Dios ve el corazón No lo de afuera Óigame Y entonces Si Dios ve lo de adentro No lo de afuera Para que ordena Vestimentas específicas Para sus hijos Y especialmente Para entrar en su presencia Entonces Formicar Prostituir No guardar el Shabbat Y no tener reverencia A su santuario Todo es pecado ¿Quién lo dijo? La boca del Eterno Versículo 31 ¿Qué no acabamos De leer esto? No os volváis A los encantadores Ni a los adivinos No los consulten Contaminándose con ellos ¿Quién lo dijo? Yo, you, hey, bad, hey Vuestro Dios Y ya hablamos Ahora el tarot Las manos El horóscopo Consultando A ver qué me va a deparar El futuro Y de qué signo zodiacal ¿Qué es eso? Adivinos Encantadores Consultando En el futuro Que el Padre Nos perdone Por tanta Abominación Que hemos hecho Versículo 32 Esto Ya ni se escucha Mucho menos Se practica Delante De las canas Te levantarás Y honrarás El rostro Del anciano Y de tu Dios Tendrás temor Yo, you, hey, bad, hey Yo me acuerdo En mis tiempos A mí me enseñaban Que a los mayores Se le decía Doña tal O don tal O señora tal O señor tal Hoy no Los jóvenes De hoy en día Hey, tú Ven Y le dicen El nombre A uno Ay, Dios mío Ya no hay Respeto Como yo le voy A decir A la hermana Rebeca De nuestra congregación Hey, Rebeca Tú, ven Ay, no No se puede Hay que tener Un respeto Antes Cuando entraba Un anciano Uno se paraba Yo lo viví Todavía eso Y si no había Cía para el anciano Uno se levantaba Y se levantaba El anciano Hoy no Hoy entra un anciano Pues que aguante Ahí parado Yo vine primero Y yo me quedo En la cía Qué triste Hermanos Mire, pero es El trabajo suyo Y el mío Enseñar A respetar Se respetan Las canas Se honra A las personas Mayores Y mire Cómo termina Este versículo Dice Y de tu Dios Tendrás temor O sea Que solo Las personas Que no tienen El temor De Dios No respetan Las canas Y no honran A los ancianos Entonces Hay que enseñarle A nuestros hijos Parte de tener El temor A Dios Es Levantarte Honrar A la Al anciano A la anciana El que tiene Ya las canas Hay que honrar Enseñeles Mire, qué feo Que a una persona Mayor le digan Ey, tú Yo no puedo Y le doy Gracias a Dios De la generación Que yo vengo Cómo yo le voy A decir A la hermana Yolandita Ey, tú Yolanda No Pero hay gente De verdad Que no tiene Problema En tutear A las personas Mayores Perdónanos Señor Y ayúdanos ¿Por qué? Porque esto es Torá Delante de las canas Te levantarás Honrarás Al anciano Y de tu Dios Tendrás temor ¿Quién lo dijo? La boca del Eterno Yo, yud, hei, bab, hei Esto es Torá Seguimos Cuando el extranjero Morare con vosotros En vuestra tierra No te oprimi No le oprimireis Como A un natural De vosotros Tendréis al extranjero Que more entre vosotros Y lo amarás Como a ti mismo Porque extranjeros Fuisteis En la tierra de Egipto ¿Quién lo ordena? Yo, yud, hei, bab, hei Vuestro Dios ¿A quién? A Israel ¿No era para los gentiles? Era para los que Éramos gentiles Pero ya no lo somos Ahora somos Israel Y dice que el extranjero Que mora con nosotros Hay una especificación El extranjero Que mora con nosotros En vuestra tierra No oprimireis Hermanos No hay que oprimir Al extranjero Y nos hace un recordatorio El Eterno dice Porque ustedes fueron extranjeros En la tierra de Egipto ¿Qué tienen que hacer? A los extranjeros Que moran entre ustedes O sea Al israelita natural Y al israelita adoptado Lo amarás como a ti mismo Porque el Eterno lo ordena 35 Dice en juicio Óigame Lo acabamos de leer Pero lo vuelve A repetir el Eterno Porque sabe Que necesitamos Ser recordados No hagas injusticia En juicio En medida de tierra En peso Ni en ninguna medida Balanzas justas Pesas justas Y medidas justas Tendréis ¿Por qué? Yo Yud Hei Vuestro Dios Que os saqué De la tierra de Egipto Guardad Pues Todos Mis estatutos Todas Mis ordenanzas Y ponedlas Por obra Yo Yud Hei Va Hei O sea Hermanos El Eterno repite Una y otra vez Que su Torah No está inválida Sino que sigue Vigente Levítico 20 ¿Cómo comienza? De la misma manera Habló Yud Hei Bab Hei El Eterno Jehová Dios El Señor A Moisés Diciendo Dirás A sí mismo ¿A quién? A los hijos De Israel Todos los mandamientos Son para el pueblo De Israel Entonces En el momento En que usted dice No Yo no quiero Nada con ese pueblo Pues la Biblia No es para usted Es triste Pero es así Esto no es Para el que vive Como gentil Esto es para el que Fue gentil Pero ahora Es adoptado Injertado Y para todo El israelita Natural Incluyendo Al cubío Dice Cualquier varón De los hijos De Israel O de los extranjeros Que moran En Israel Que ofreciere A alguno De sus hijos A Molok Oiga Lo acabamos De leer Usted está entendiendo Mi punto Lo acabamos De leer Y el padre Lo vuelve a repetir Cualquiera Que ofreciere Sus hijos A Molok De seguro Morirá El pueblo De la tierra Dice Que es lo que Tiene que hacer A pedrear Ay que Dios Tan malo No hermanos Dios es Bueno Y justo Él puso Todo esto Para Prevenir De que nosotros Fuéramos Contaminados Llamados Como un imán Atraídos A hacer las cosas De las naciones Por eso Él puso esto Para que pensáramos O no Si hago esto Voy a morir Entonces mejor Le hago caso a Dios Eso es todo Como la ley De Estados Unidos Pasa si usted Un semáforo en rojo ¿Por qué no se cruza Un semáforo en rojo En su carro? Porque si la policía Lobe le da un ticket Y si ya tiene Colección de tickets Lo meten preso Es lo mismo Con la ley De Dios Dice Lo tiene que Apedrear el pueblo Versículo 3 Además de que el pueblo Lo tiene que Apedrear Por dar sus hijos Amoló Mire versículo 3 Y yo pondré Mi rostro Contra tal varón O sea Lo tiene que Apedrear Yo pondré Mi rostro Con ese varón Y lo cortaré De en medio Del pueblo ¿Por qué? Porque dio sus hijos Amoló Contaminando mi santuario Y profanando Mi santo nombre Ahora versículo 4 Si el pueblo De la tierra Cerrare sus ojos Al respecto De aquel varón Que dio sus hijos Amoló Para no matarle Entonces Yo pondré Mi rostro Contra aquel varón Y contra su familia Y le cortaré Entre su pueblo Con todos Los que fornicaron En pos de él Prostituyéndose Con Molón Mire de aquí Vienen las leyes En Estados Unidos Si usted vio Que alguien Mató a alguien Y usted se queda callado Usted es culpable Esto es lo que Está diciendo aquí Ustedes ven Que alguien ofrece A su hijo Amoló Apedreenlo Versículo 5 Ustedes no Me van a hacer caso No lo van a apedrear Entonces yo Voy a hacer Que la culpa Caiga Sobre el que entregó Sus hijos Amoló Contra usted Que lo vio Y no quiere Reprender Al que está Violando mi Torah Y no solo Contra usted Sino contra Toda su familia Y los voy a cortar No solo al que entregó Sus hijos Amoló Sino a usted Y a toda su familia De lo voy a cortar Del pueblo de Israel Porque ustedes También están siendo Parte De esa fornicación Prostituyéndose Wow Mira hermanos Estas son las cosas Que yo digo Tenemos que Tenemos que empezar A obedecer Entonces Mejor que nos juzguen Los humanos Diciendo Ay que fuerte habla Ay que religioso es Ay que Prefiero que el humano Diga eso Y no que Dios Como dijo nuestro hermano Alguien El miércoles pasado En la enseñanza Y no que el eterno Diga Yo esperaba más de ti No hiciste lo que yo Te mandé Que nos importe Lo que opine Dios Y no la gente Es fácil Muchas veces no Pero tenemos que Continuar con eso Versículo 6 Y la persona Que atendiera Encantadores o adivinos Oh my goodness Cuantas veces El padre Nos tiene que repetir Lo mismo Y sabe que es lo más triste Que seguimos Desobedeciendo Cuantas veces hermanos Tiene que el padre Repetirnos lo mismo Hasta que Obedezcamos La persona Que atendiera Al horóscopo A que le lean La mano En que mes Naciste Encantadores o adivinos Miren como le llama Para prostituirse Se sabe que en la biblia Santificaos pues Santificaos pues Y sed santos Porque yo el eterno Soy vuestro Dios Guarden mis estatutos Pónganlos Por obra Yo y un hei bajei Que os santifico Todo hombre Que maldiga A su padre O a su madre Que dice Morirá A su padre O a su madre Maldijo Su sangre Será sobre él Hay de aquellos hijos Hoy está de moda Que los hijos Le gritan A los padres Cuantas veces Me ha tocado Escuchar un hijo O una hija Gritarle a su padre O a su madre Ser malcriados Con su padre Y con su madre Que terrible Hay otros Que le pegan A su padre O a su madre Y hay otros hijos Crueles Que le roban Al papá Y a la mamá Oígame Ya están grandotes Y le siguen pidiendo Dinero prestado Al papá Y a la mamá Y nunca le pagan Eso se llama robar Como puede ser posible Si los hijos Estamos para darles A los padres No para quitarles A los padres El eterno Tenga misericordia Y los perdones Seguimos Versículo 10 Si un hombre Cometiera adulterio Con la mujer De su prójimo El adultero Y la adultera Indefectible Muerte Serán muertos Ahí está El hombre Y la mujer Adulterio Tienen que ser muertos No hay vuelta Que darle Muerte Por eso murió Yeshua Por eso murió Yeshua Porque si no Todos nosotros Estuviéramos muertos Versículo 11 Cualquiera que ya Ciere con la mujer De su padre O sea Ahora también Está de moda Usted no ha visto En las noticias Por ahí salió Una mamá Que se enamoró De su hijo Y su hijo De su mamá Y ahora ya son pareja Y eso pues Con las libertades Que hay ahora Pues ya es permitido Pero que dice la Torah Cualquiera que ya Ciere con la mujer De su padre O sea Madre e hijo La desnudez De su padre Descubrió Ambos Han de ser muertos Su sangre Será sobre ellos Muerte 12 Si alguno Durmiere con su nuera Suegro con la nuera Ambos han de morir Cometieron Grave Perversión Su sangre Será Sobre ellos Si alguno Se ayuntare Con varón Como con mujer Abominación Hicieron ¿Cuál es la paga? Ambos han de ser muertos Por más que el pastor De la iglesia Metodista Luterana O religión Que se llame Diga que está bien La Torah dice Que está mal Usted y yo ¿Qué tenemos que enseñar? Que es pecado Y dice la palabra Ambos Deben de morir Y dice que sobre ellos Será su sangre Esto es para homosexuales Lesbianas Y bisexuales Excepto que se arrepientan ¿Verdad? Por eso tenemos que predicar La verdad Usted y yo El que tomare mujer Y la madre de ella Como comete vitileza Quemarán con fuego A él Y a ellas Fíjense que todo Es una repetición El versículo 20 Venimos repitiendo Lo que el padre Leyendo Repetición Repetición Y todo habla De fuego De vómito Muerte Fuego Quemado con fuego Vomitado Y muerte Romano 6 23 23 Que dice La paga del pecado Es muerte Para que no haya Vileza Entre vosotros ¿De dónde entonces Saca Pablo Que la paga del pecado Es muerte? Pablo se lo inventó El nuevo evangelio Las buenas nuevas No hermanos Pablo lo saca De la Torah Por eso en azul Usted está viendo Muerte 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 En ese azulito Claro se lo puse Y por eso Romano 6 23 Se lo pongo En ese azulito Claro que dice Que la paga del pecado Es muerte ¿Por qué? Porque la Torah Así lo dice Muerte 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 Por todos lados El pecado Lleva a la muerte Y por eso Pablo escribió Ese versículo ¿Por qué? Porque siempre La Torah Estuvo Y estará vigente Hasta después Que Yeshua Regrese Y habitemos En la nueva Jerusalén Hay pruebas De versículos De la Biblia Que dice Que será vigente Seguimos 15 Cualquiera Que tuviera Compa O sea Relaciones sexuales Con la bestia Ha de ser muerto Estamos repitiendo Lo mismo Pero esto Es otro capítulo Pero Dios Quiere seguirlo Repitiendo Para que Obedezcamos Entonces dice Que la persona Va a ser muerta Pero dice Que también Se debe de matar A la bestia Una vez que el animal Tuvo sexo Con el humano El humano Y la bestia Hay que matar ¡Wow! Pero la ley De Canadá Dice que usted Se puede casar Con su perrito Su perrita O el animal Que usted tenga Imagínese A lo que hemos llegado Y si una mujer Se allegara A algún animal Para ayuntarse Con él A la mujer Y al animal Matarás Morirán Indefectiblemente Su sangre Será sobre ellos Si alguno Tomara a su hermana Hija de su padre O hija de su madre Y viene Su desnudez Y ella Viene la suya Es cosa Execrable Por tanto Serán Muertos ¡Wow! A ojos De los hijos De su pueblo O sea En medio del pueblo Hay que matarlos Porque descubrió La desnudez De su hermana Su pecado Llevará Y antes Que nos decían Que estaba bien Que mi hermana Me mirara el cuerpo Y aquí dice Que es pecado Y que la paga De ese pecado Es muerte De ver El cuerpo desnudo De la hermana Versículo 18 Cualquiera Que durmiere Con mujer Menstruosa Y descubriere Su desnudez Su fuente Descubrió Y ella descubrió La fuente De su sangre Ambos Serán cortados De entre su pueblo O sea Tener relaciones Con mujer En menstruación ¿Cuál es la paga? ¿Cómo se llama eso? Pecado ¿Y cuál es la paga? Ser cortado Del pueblo Muerte La desnudez De la hermana De tu madre O sea Tu tía O la hermana De tu padre Tu tía No descubrirá Su desnudez Porque al descubrir La desnudez De su parienta Su iniquidad Llevarán Cualquiera Que durmiere Con la mujer Del hermano De su padre O sea Tu tía Política La desnudez Del hermano De su padre Descubrió Su pecado Llevarán Morirán Y no solamente Van a morir Pero van a morir Sin hijos Y el que tomare La mujer De su hermano Comete inundicia La desnudez De su hermano Descubrió Sin hijos Serán Es un resumen De lo que acabamos De leer Y Dios repite Y repite Y repite Y repite Y repite Y repite Y vuelve a repetir Y dice Es pecado Y dice Es muerte Y dice Serán quemados Con fuego Y dice Lo vomitaré De mi boca Guardad pues Seguimos en el mismo Capítulo 20 Guardad pues Todos mis estatutos Y todas Mis ordenanzas Y ponedlos Por obra No sea No sea Que os Vomite La tierra En la cual Yo os introduzco Para que habiteis En ella Dice que Los va a vomitar Y no andéis Miren lo que dice En las prácticas De las naciones O sea Ustedes no anden En las prácticas De los goyín Ustedes no anden En las prácticas De los gentiles A los cuales Yo echaré De delante De vosotros Estamos en Levítico Usted lea De Josué En delante Cuál fue el trabajo De Josué Exactamente Hacer lo que El versículo 23 Dice Echó A los hititas Los febuceos Los amorreos Los seduceos A todos Los echó De delante De ellos ¿Por qué? ¿Por qué los echó? Ahí dice Porque esas naciones Esos goyín Esos gentiles Que no eran Israel Ellos hicieron Todas esas abominaciones Hicieron todas Esas cosas Dice A los cuales Estuve en abominación Y mire Cómo termina En Apocalipsis Dice hermanos La Biblia Apocalipsis 3.16 Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Estamos leyendo El principio Del libro Que es la Torah Donde el Padre Habla una y otra vez ¿Qué? Del pecado ¿Cómo se? ¿Cuál es la paga Del pecado? La muerte Terminar en el fuego O ser vomitado Y Apocalipsis Dice Que las personas Que no son Calientes O sea Son tibios Ni tibios Ni fríos Ni calientes Dice que el Padre Va a vomitar De su boca Por eso Habla tanto De vomitar Porque Juan Nos escribe eso Al final de la Biblia En Apocalipsis Porque la Torah Habla de eso De vomitar Porque la palabra De Dios Sigue vigente Amados hermanos Yo espero Que el Padre Nos esté ayudando A entender Todo esto Por eso Segunda de Pedro Todo el capítulo 2 Usted le abre En su casa Pero vamos A resumir Porque ni Pedro Ni Juan Ni Pablo Escribieron Cosas nuevas Todo Mateo Hasta Apocalipsis Está fundamentado En la Torah En la ley De Moisés ¿Por qué? Porque yo Yud, Hei, Bab, Hei Lo ordeno Eso es lo que dice Cada mandamiento Y nos hemos atrevido Por dos mil años A decir que ya no Que quedó clavada En la cruz Que eso no es la gracia ¡No! Esa fue la mentira Más grande Que nos dijeron Segunda de Pedro 2 1 Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías Destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina Eso es lo que estamos Viviendo hoy El profeta tal Dice Que la Torah Está clavada Y ahí le van creyendo Al profeta El apóstol Dijo Que el domingo Es el día del Señor Y ahí van todos El domingo Del Señor El pastor tal Dijo ¿Y qué pasa Con lo que Dios Dijo? Con lo que Elohim dijo Pero Pedro Pero Pedro está hablando Diciendo Habrá Entre ustedes O sea No nos sorprendamos Dice Hoy los hay Estaba hablando Pedro En su tiempo Falsos profetas Entre el pueblo Y habrá Y lo estamos viendo Falsos profetas Falsos maestros Y como dice Que van a introducir Herejías Encubiertos O sea Un versículo por aquí Otro versículo por allá Este sacadito de contexto Este mandamiento Si traigan los diezmos Los diezmos Los diezmos Los diezmos Es palabra de Dios El mandamiento Los diezmos Los diezmos Los diezmos Primicias Su cheque del primero de enero Tráiganlo Las primicias Las primicias El primer cheque Todo completito Guarden el Shabbat Ah ese no Shabbat no Guarden navidad Porque nació Jesús Ah pero Pesach No ese no Hagan la hostia O la santa cena Todos los domingos Una vez al mes Pero Pesach Ah no ese no Esto Está Delante de nuestros ojos Lo estamos viviendo Encubiertamente Las herejías Que dice Que son Destructoras Y dice Que aún muchos Van a negar Al señor Que los rescato Y que es lo que hacen Los que niegan a Yeshua Dice Están atrayendo Sobre sí mismos Destrucción repentina Versículo 2 Y muchos Seguirán Sus disoluciones Que triste Dice que Muchos Son los que van a seguir Este tipo De enseñanza Falsa Donde te Dicen Que el domingo Es día del señor Y no es Shabbat Donde te dicen Que las fiestas Paganas Hay que celebrarlas El día de los enamorados De San Valentín De la Navidad Y de Halloween Y de Easter No hay Easter En la Biblia Habla de Pesach Habla de Shabbat Come chancho Ora por el chancho Y cómetelo No Dios dice Eso no es comida Para ustedes Es abominación Y dice Que son muchos Los que van a seguir Esas disoluciones Por causa De las cuales El camino De la verdad El camino De la verdad Será blasfemado Hermanos El que tenga oídos Oiga Por causa De todos Esos pastores Maestros Profetas Apóstoles Que no están Enseñando la verdad El camino De la verdad Que es la verdad Que dice Salmo 119 Porque tu ley Es la verdad Y dice Que la verdad Será blasfemada La Torah Es blasfemada Por seguir Las desoluciones De los hombres Versículo 3 Mire Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Que quiere decir eso Yo Siempre digo Dios mío Como hacen Todos esos Que se llaman Pastores Profetas Apóstoles Hasta les tiran El dinero Ahí en el púlpito Billetes De a cien Y que el señor Me dijo Y se ponen El billete Aquí en el oído Y empiezan A temblar Y el billete El billete Y el de cien Y el de a cincuenta Y va la gente Y tira ¿Por qué? Porque dice El señor Que vas a tener Una casa Porque dice El señor Que toda enfermedad Se va a ir Porque dice Oiga Y que pasa Con la Torah Y cuando se predica Torah Nadie quiere dar Nadie Y le duele dar Donde se predica La verdad Y donde se predica La mentira Abunda el billete Es que se tenía Que cumplir Versículo 3 Por avaricia Harán mercadería Con ustedes Con palabras Fingidas Como le dicen Al pueblo Lo que al pueblo Le gusta escuchar El pueblo Acoge el billete Quien es culpable El pueblo Que afloja el billete Y el maestro Pastor Profeta Y apóstol Que sigue hablando Mentira Al pueblo de Dios Culpable es uno Y culpable es el otro Pero que dice Ahí El versículo Tres Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Van a pagar Por estar Llamando mentira La palabra De verdad Y por quitar La palabra De verdad Y predicar La palabra De mentira Mire como son Estas personas Versículo 17 Estamos en segunda De Pedro 2 Versículo 17 Estos Son fuentes Sin agua Y nubes Empujadas Por la tormenta La tormenta El billete Para los cuales La más densa Oscuridad Está reservada Para siempre Wow Que el Padre Tenga Mire la buena noticia En todo esto Es que nos podemos Arrepentir Podemos arrepentirnos Hacer Teshuvah Es antes caminaba Dando la espalda A la Torah Hoy camino Hacia la Torah Obedeciendo La Torah Hay esperanza En Yeshua Hay esperanza En el sacrificio De la cruz Hay esperanza Mientras hay vida Hay esperanza Para arrepentirnos Y podernos Alinear Con las palabras De Dios Porque dice Que estas personas Si no se arrepienten Se les llama Son fuentes Sin agua Son una fuente Si Pero vacía Sin agua Son nubes Empujadas Por la tormenta Del billuyo Y dice Que para esas personas Ya está La más densa Oscuridad Reservada Para siempre O sea El Seol El infierno El lago de fuego Como usted le quiera llamar Esa es otra enseñanza Versículo 18 Pues hablando Palabras Infladas Y vanas Seducen Con concupiscencia De la carne Y disilusiones A los que Verdaderamente Habían huido De los que Viven En error Les prometen Libertad Y son ellos mismos Esclavos De la corrupción Hermanos Eso es lo que Estamos viviendo Hoy en día A donde El que más Tiembla Y se cae Allí va Quiere todo el mundo A donde Les quitan Todo el dinero Allí quiere Todo el mundo A donde Les prometen Dice el señor Que vas a ser Millonario Allí quiere Estar la gente Es triste Pedro Nos estaba Hablando Les hablan Palabras Infladas Solo lo bonito Si mi hermano Que lindo Usted No, no tiene pecado Está bien No hay problema No Pecado es pecado Si mi abacadoche En su bendita Tora dice Que es pecado Usted y yo Tenemos que decir Es pecado Aunque sea mamá Papá Mi hijo Mi hija Mi nieto Mi nieta Pecado es pecado Vamos a dejar De amar a la gente No Pero pecado Tora dice Pecado Usted y yo Tenemos que decir Es pecado Con amor Con respeto Pero la verdad Por delante Dice que ellos Les prometen libertad Siendo ellos mismos Esclavos Todos son esclavos De la corrupción Cuando no están Hablando lo que dice La bendita Tora Dice porque El que es vencido Por alguno Es hecho esclavo Del que lo venció Ciertamente Versículo 20 Ciertamente Si habiéndose ellos Escapado de las Contaminaciones del mundo Por el conocimiento Del Salvador Y Del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach Enredándose otra vez En ellas Son vencidos Su postrero estado Viene a ser peor Que el primero Por eso yo hablaba Si usted ya conociendo Tora Ha hecho cosas O sigue haciendo cosas Que la Tora Dice que no se debe hacer Pero un predicador Cristiano Que no tiene la Tora Dice que no es así Prefiere usted Seguir al predicador Cristiano De veras Cuando usted ha estado Ya estudiando La Tora Hermanos Despertemos No podemos Seguir en ese Camino de perdición Versículo 20 Dice que entonces Nuestro estado Postrero Viene a ser peor Que el primero Versículo 21 Porque mejor Les hubiera sido No haber conocido Como le dice A la ley A la Tora El camino De la justicia Que después De haberlo conocido Mira lo que dice Volverse atrás De que Del santo Mandamiento Que les fue dado Pero antes Nos predicaban Solo una parte Del versículo Pero aquí dice Que es El estado Peor Volverse atrás Del santo Mandamiento Que se nos fue dado La bendita La Tora Y el versículo 22 Segunda de Pedro 22 Pero les ha Acontecido Lo del verdadero Proverbio El perro Vuelve a su vómito Y la puerca Lavada A revolcarse En el cielo Wow Usted sabe que Perro Era el nombre Para los gentiles Y perro Es un animal Inmundo Y el puerto Dice Es un animal Inmundo Y aquí Hace la comparación De las dos cosas En segunda de Pedro Como perro Que vuelve a su vómito Y como Puerca lavada A revolcarse En el cielo Inmundicia Pecado Gentil Naciones Goyín Egipto Levadura El eterno Tenga misericordia De nosotros Y no nos vomite Y no nos parezcamos Al perro Que vuelve al vómito Ni la puerca lavada A revolcarse En el cielo ¿Sabe como Usted tiene que decir Este tipo de enseñanzas Que enseñanza Tan llena de amor No diga Ay que duro Que fuerte No Enseñanza de amor Si es duro y fuerte Si Pero no Ay no Eso no Porque muy duro Muy fuerte Pero esto es la palabra Y hay que enseñar Porque que es lo que quiere Dios Que nos alejemos De todo lo que nos hace Volvernos como perros Y como cerdos Esa es la verdad De la palabra De Elohim Usted me perdona Pero es palabra de Dios Y yo estoy aquí Para honrar a Elohim Y no a los hombres Seguimos adelante En segunda de Pedro Dice Pero a vosotros Os he dicho Vosotros poseeréis La tierra de ellos Y yo os la daré Ah perdón Volvimos otra vez A Levíticos Y yo os la daré Para que la poseáis Por heredad Tierra que fluye Leche y miel Yo Yurjei Vajjei Vuestro Dios Que os he apartado De los pueblos ¿De qué nos apartó De las naciones De los pueblos De ser gentiles De ser gollín Veinticinco Por tanto Ustedes harán diferencia ¿Quién? Israel Ustedes harán diferencia Entre animal limpio E inmundo Entre ave inmunda Y limpia Y no contaminéis Vuestras personas Vuestras personas Con los animales Ni con las aves Ni con nada Que se arrastra Sobre la tierra Los cuales Os he apartados Por inmundos Y ahí es donde Entra el versículo Solo es para Israel ¿Para quién? Para el que no come impuro Para el que sigue la Torah Habéis pues De serme santos Porque yo Yurjei Vajjei Soy santo Y os he apartado De ser gentiles De las naciones De ser gollín Los he apartado De De los pueblos ¿Para qué? Para que seáis míos Mire que amor Nos aparta De todo lo que es En contra de la Torah Porque al apartarnos Nosotros En obediencia Pasamos a ser Propiedad de él Esta alma Le pertenece a él Aleluya Veintisiete Y el hombre o la mujer Que evocar espíritus De muertos Lo vuelve a repetir Y el hombre o la mujer Que evocar espíritus De muertos Os entregare A la adivinación Una vez más Ha de morir Serán apedreados Su sangre Será sobre ellos Ve usted El pattern Que ha tenido esto Pecado Muerte Pasado por fuego Vomitados Debe de morir Inmundo Coobediente Naciones gentiles O Israel Y ya para terminar Algunos dirán Ay Que triste Porque la verdad Que yo creo Que esta enseñanza Que el Padre Nos ha dado Está Buenísima Pregunta del millón De dólares Si la ley Fue anulada Con la muerte De Jesús En la cruz Como explicamos Estos versículos Del Nuevo Testamento Una vez más Si la ley O sea La Torah Fue anulada Con la muerte De Yeshua De Jesús En la cruz Como podemos Explicar Estos tres Versículos Que están En el Nuevo Testamento Primera de Juan 3.4 Dice la nueva Traducción viviente Todo el que peca Viola la ley De Dios O sea Todo el que peca Viola la Torah Porque Todo pecado Díganlo Todo pecado Todo pecado Va en contra De la ley De Dios Va en contra De la Torah De Dios ¿Qué es pecado? Violar la ley De Moisés ¿Qué es pecado? No obedecer La Torah De Dios La nueva versión Internacional ¿Cómo lo dice? Todo el que comete Pecado Quebranta la ley O sea Quebranta la Torah De hecho El pecado Es transgresión De la ley Pecado Es quebrantar La Torah Pecado Es desobedecer La Torah ¿Cómo lo explicamos? Si la muerte De Jesús Anuló la ley ¿Ok? Si la gracia Anuló la ley ¿Cómo explicamos Primera de Juan 3.4 Que dice Que pecado Es únicamente Desobedecer La ley No se puede Romano Romano 6.23 La paga Del pecado Es muerte Lo hemos medido En la Torah Se lo puse En azulito Muerte 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 Vómito Muerte Vómito Muerte Pasado Por fuego La paga Del pecado Es muerte ¿Y qué es pecado? No obedecer La ley Entonces ¿Cómo explicamos Estos versículos? El final del libro Apocalipsis 21.8 Dice Pero los Cobardes ¿Qué es un cobarde? Una persona Que está viendo La verdad Se está quedando Solito Porque ya Ya conoce La Torah Y ya nadie Quiere estar con usted Porque usted Es un raro Y a nosotros Nos llaman Apóstatas Raros Religiosos Judíos Sinagoga De serpientes Y no sé Cuántas cosas más Y usted Por esa presión Prefiere Volver Al camino Que no le enseña Que el Shabbat Es el día del Señor Y que le enseña Que el domingo Es el día del Señor Que le enseña Que la Navidad Hay que festejarla Pero las fiestas Del Señor No se las enseñan Para celebrarla Perdóneme Pero esa es una persona Cobarde Una cosa es el que No ha entendido No me estoy refiriendo A ellos Hablo al que Ya sabiendo Solo por no quedarse Solo Regresa De donde Dios Los sacó Esas son personas Cobardes Entonces dice Apocalipsis Cobardes Incrédulos Que no creen La Torah Abominables Asesinos Inmorales Hechiceros El tarot La mano El huevo Y todo lo demás El horóscopo Hechiceros Idólatras Y todos Los mentirosos Tendrán Su herencia En el lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La segunda muerte Que nos decía La Torah Hasta ahorita Muerte Fuego Vómito Apocalipsis Termina Exactamente Como comienza El principio De la Biblia Como explicamos Estos tres versículos Primera de Juan 3.4 Romanos 6.23 Apocalipsis 21.8 Y estos son tres Entre Muchisísimos Versículos Del Nuevo Testamento Como explicamos Esto Con la pregunta Que está como Título aquí Si la ley Si la Torah La ley De Moisés Fue anulada Con la muerte De Jesús En la cruz Como podemos Explicar No se puede explicar Porque Jesús Yeshua No anuló La Torah No anuló La ley Nunca Sino que sigue vigente Y aquí mismo Juan lo dice Pecado es violar La Torah No obedecer La Torah Y los que no Obedecen La Torah Van a estar En el lago De fuego Que arde Con fuego Y azufre De donde Lo sacó Juan Porque escribió Juan eso En Apocalipsis Porque eso Dice la Torah Lo venimos Leyendo Cuántos Mandamientos Hay 613 365 Dicen Lo que no Debemos hacer Y 248 Hablan De lo que Si debemos Hacer Y esto Me pareció Fenomenal Esto no Lo saqué Yo hermanos Esto lo copié Del internet Obviamente Verificado Ahí están Los 613 De los 613 365 El eterno Nos dice Lo que no debemos De hacer Como pueblo De Israel Que somos Y 248 Nos habla De lo que Si debemos De hacer Como pueblo De Israel Entonces Mire Dividen Los primeros 365 3 Más 6 Más 5 14 Y luego Este número 14 Lo dividen Entre 1 Más 4 Y 1 Más 4 Es 5 De los 248 Misbots O mandamientos O instrucciones Que debemos Hacer Lo dividen También De esa forma 2 Más 4 Más 8 También es 14 ¿Será casualidad De eso hermanos? ¿Será casualidad De eso hermanos? Yo no creo Porque sabemos Que no hay casualidades En el señor Y vuelven a hacer Lo mismo Ese 14 Lo dividen En 1 Más 4 Equivale A 5 Y que hacen Después Agarran Esos dos resultados De 1 Más 4 5 Y el de abajo 1 Más 4 5 Y entonces Ya más abajito Allá a la izquierda Dice 5 Más 5 Es 10 Y el 10 ¿A qué va? A que tú va O pacto La Torah Es ese pacto Es esa que tú va Y vuelven A hacer lo mismo El 10 Ahora lo dividen En 1 Más 0 Equivale a 1 Que llega A que todos Los 613 Son un ejado ¡Wow! Le voy a dar Unos segunditos Para que le saque foto A esta pantalla Que le saque foto Porque esto No son casualidades Hermanos Esto es algo Hermoso Y a nosotros Nos dijeron Que eran 10 mandamientos Y ya después Pues solo 2 ¿Verdad? Amar a Dios Y amar al prójimo Y pensábamos Que eso era todo Y no entendíamos Lo que eso significa Pero esto es algo Maravilloso Sácale una fotito O vuelva a ver La enseñanza Y la detiene En este minuto Mateo 22 Del 34 Al 40 Y Marcos 12 Del 29 Al 30 Los expertos En la Torah Preguntaron Sobre el mandamiento Más importante Que dijo Yeshua Amarás a Adonai Tu Dios Y amarás a tu prójimo De esto No dijo Esto borra La Torah De esto Depende La Torah O sea que cuando Yeshua Pronuncia Que los mandamientos Más importantes Es amar al eterno Y amar al prójimo Él dijo Porque de estos Dos mandamientos Depende Toda la Torah Toda la Torah No dijo Ama al eterno Ama al prójimo Y aquí se corta Aquí ya termina No Dijo que de eso Depende toda la Torah Entonces Esto me pareció Maravilloso ¿Qué significa Amar al eterno Y amar al prójimo Eso significa Los mandamientos Que acabamos de ver La Torah Son 611 Mandamientos Más dos Más Amar a Dios 612 Amar al prójimo 613 Esto es lo que Yeshua dijo Él en ningún momento Abolió la Torah Entonces Estos 613 Un Ejad Un Ejad Amar a Dios Y al prójimo De eso depende Toda la Torah Aquí están Los 613 Mandamientos Yo espero hermanos Que esta enseñanza Yo sé que fue larga Y más que se nos desconectó En la computadora Pero yo creo Firmemente Con todo mi corazón Que esta enseñanza Ya cambió La vida De varios Yo al principio Decía de una persona Mire Si esta enseñanza Cambió su forma De entender La Torah Por favor Escríbame Arca de Adonai Arroba Arca de Adonai Arroba Yajo Punto com O mándenme un texto 702 839 8138 702 839 8138 Porque yo creo Firmemente Que esta enseñanza Hablo al corazón De varias personas Porque yo lo prediqué Porque yo lo prediqué No Porque es La palabra Del eterno Porque son los dichos De la boca De el Y me encantaría saber Si usted es una de esas personas Y padre Y padre Otros fuimos recordados De tantas cosas Padre Perdónanos Por todas las veces Que hemos quebrantado Tu Torah Perdónanos Y ayúdanos A rectificar Todo lo que tenemos Que rectificar En el nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Mi Dios Mi Rey Ayúdanos A rectificar Padre Queremos ser Del pueblo De Israel De tus hijos Obedientes Padre Ayuda a cada persona Bendice Ayuda Y dirige Con tu Espíritu Santo Y con tu palabra Para salir De toda vida De error Para venir A la verdad De tu palabra Solo tu Espíritu Santo Puedes guiar Así padre Como Pablo Se le fueron quitadas Las escamas De los ojos Ya tenía la Torah Pero no tenía A Yeshua Y tu lo hiciste Entender Así te suplicamos Que hagas Con nosotros Con nuestros familiares Del más pequeño Al más grande Con nuestras amistades Y aún con nuestros Hermanos en la fe Que el judío Venga a Yeshua Y que los hermanos Cristianos Vengan a la Torah Porque así Como dice Efesios 2 De los dos pueblos Haces uno Que son El pueblo de Israel Los hijos obedientes A la Torah Bendice tu pueblo Abba De Shem De Shua Hamashia Amén Y Amén Shabbat Shalom Buen provecho Gracias por haber Aguantado El tiempo que aguantado El tiempo que aguantaron Estudiando Y deleitándose En la bendita Torah Del Santo Del Santo de Israel Nos vemos con la familia De Arca de Adonai A través de GoToMeeting A las 7.25 De la noche Para hacer nuestra ceremonia De Javdalah Y separar El día de Shabbat De los días comunes Separando los santos De los profanos 7.20 Hoy GoToMeeting Por ahorita Buen provecho Y hasta prontito Les amamos Litro Todo fue con amor Con amor del Padre Sobre todo Litro Shalom